Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. En esta ocasión nos visita nuevamente mi buen amigo Alex Myers. ¿Cómo estás? Muy bien, hermano. Aquí listo para otras historias muy terroríficas que traemos esta noche. Súper. Eso, así, ya. Me gustó, me gustó. Bueno, Alex, digo, voy a hacer una brevísima presentación, pero me gustaría que tú lo hicieras y nos dijeras cuáles son tus redes sociales. Alex hace exploración urbana. La vez pasada fuimos Isaac, Christopher, Matías y yo. Bueno, Matías contigo, ¿no? Y nosotros del lado del Podcast Paranormal nos fuimos con ellos a hacer una exploración urbana. Tengo ahí material que no he terminado de editar todavía. Y después lo voy a subir tal cual así, completito. Igual, y voy a tener como que unas... Voy a narrar algo así de la experiencia y tal. Y lo voy a subir a YouTube, Facebook, Instagram, etcétera, ¿no? Digo, para la gente que nos escuche en Spotify, esa va a ser una experiencia visual. Y recuerden que a partir del próximo miércoles... Bueno, de hecho, cuando escuches esto, ese miércoles que viene va a ser el estreno del primer capítulo de unos programas donde vamos a estar contando historias de seguidores y seguidoras exclusivo para plataformas de audio, específicamente Spotify. Excelente. Oye, Alex, pero a ver, cuéntanos... Para los que no sepan qué es Survex Exploración Urbana, cuéntanos un poquito de eso y cuáles son tus redes sociales. Ok. Pues bueno, les platico, la exploración urbana viene siendo prácticamente entrar a lugares abandonados, lugares con mucha historia, que mayormente aquí en Yucatán hay bastante que recorrer. Y pues me pueden buscar en mis redes sociales como Alex Mayer Off en YouTube, Instagram, Facebook, y pues solo esas tres redes sociales manejo por ahora. Y pues... Ah, bueno, Instagram. Ajá. Es Alex Mayer Off. Como Mayer, como el asesino, ¿verdad? Como el asesino. En griega E-R-S y después es Off, O-F-F, de oficial. Alex Mayer Off. Y me habías contado que vas a... O sea, es que antes Alex hacía exploración de lunes a domingo. De lunes a domingo. Así, de lunes a domingo en la noche, pero que ahora vas a hacer para poder escoger mejores lugares y hacerlo como más complejo. Exactamente. Más interesante. ¿Qué días, ya sabes qué días vas a transmitir? Van a ser cuatro días a la semana. Ajá. Que tengo pensado que es lunes, miércoles, viernes y sábado. Lunes, miércoles, viernes y sábado. Está bueno. Sí. Está bueno. O sea, son los días que pues mayormente la gente creo que tiene mayormente el tiempo en la noche, ¿no? Porque las exploraciones urbanas que hacemos empiezan desde las 12 de la noche. Sí, o sea, a las 12 de la noche ya te pones pilas para ver en qué momento se conectan, ¿no? Exactamente. Y yo quiero hacer una notación porque me han dicho un montón de veces que invita a tal... Voy a emitir los nombres porque en algún momento seguramente los vamos a tener aquí y les voy a hacer las mismas preguntas. Bueno, no las mismas preguntas, pero como la primera vez que viniste, el capítulo se llama Urbex y... Y bases alienígenas. Y bases alienígenas. Ese es el capítulo donde estuvo Alex Myers. Hubo muchas preguntas que yo le hice, sobre todo porque yo no había visto el material, ¿no? Y le decía, ¿pero de verdad pasó esto? Y me hizo un comentario Alex que me dijo, imagínate, yo salgo de lunes a domingo. Y llevo un montón de tiempo haciendo esto. Y son contadas las ocasiones en que posiblemente haya aparecido algo paranormal. Exactamente. Un duende, un fantasma, como le quieran decir. No hace un montón de cosas, pero son muy pocas las veces que ha ocurrido porque lo que haces es exploración urbana real. O sea, no sale si siempre pasa algo. No alteramos mayormente ni un video. Claro, eso está súper bien. Y hay muchos, o sea, si ustedes buscan exploración urbana van a ver que hay unos que tienen números enormes, pero está producido. No tiene nada de malo porque también es parte del entretenimiento. Sí, es contenido. Es contenido. Pero con Alex es una experiencia real. O sea, esa es la cuestión, es una experiencia real. De hecho, yo me imaginé que iba a tener más miedo cuando estábamos haciendo la exploración. La verdad, estaba nervioso más que nada, ¿no? Sí, es la primera vez. La emoción, ¿no? La emoción. Pero hubo un punto cuando, digamos, a donde está el árbol La Ceiba, que es un árbol, pues, legendario, digamos, para los mayas. Porque ellos pensaban que debajo de este árbol estaban las entradas al inframundo y que también ahí estaba el Echitabai, etc. Y ocurrió algo que yo me espanté muchísimo y Alex me dijo, no, no, tranquilo, debe ser Matías y tal. Pero obtenemos evidencia, ¿sabes? ¿Sí? Sí. Así que cuando lo vean... No, y es que, o sea, te platico. El equipo que llevaron, o sea, la neta, de 10. Pero no fue en el equipo que llevábamos, sino literalmente Christopher sacó su celular, porque ya era el final, o sea, ya nos estábamos yendo. Sacó su celular y me vio acercarme para grabar el árbol. Sacó su celular y me empezó a tomar unas fotos. Cuando yo brinqué y salí corriendo. Sí, sí, sí. Y luego él se puso a revisar las fotos y justo antes de que yo me espantara y saliera corriendo, en una de las fotos aparece algo. Y todavía lo veo y trato de buscar una explicación lógica, pero no puedo. O sea, eso está interesante. Digo, no estoy diciendo que sea algo sobrenatural, solamente estoy diciendo que es una experiencia, digo, es algo extraño, ¿no? De una experiencia muy padre. Y es que, bueno, para no tirar tanto spoiler, pero tú viste, o sea, lo que se escuchó y el aire, el aire lo... Eso fue, híjole, eso fue la parte, por eso digo que voy a narrar parte de lo que están viendo. O sea, voy a narrar porque justo lo platicamos tú y yo. Cuando estaba ocurriendo eso del aire, no había cómo captarlo en video. O sea, no sé si en el audio se logra escuchar algo, pero fue una experiencia rarísima, rarísima. Eso estuvo muy padre. Y otra cosa, realmente, ¿por qué crees que a veces nosotros no llevamos, pues, mucha gente? Por lo mismo, ¿no? Por lo mismo. O sea, porque a veces, por ejemplo, llegó un momento que nos separamos, pero, pues, ya viste que estamos de extremo a extremo. A veces yo puedo gritar o puedo decir hola o cualquier cosa y a veces, pues, eso se puede malinterpretar, ¿no? Ajá. Entonces, pues, la neta fue una experiencia muy, muy chida. Yo ese día, la neta, fascinado porque, pues, pues, ya ves con lo que grabamos, ¿no? Grabamos con celulares, estabilizadores, lámparas y al ver esa máquina fue como que brutal, ¿no? Sí, es que iba con el estabilizador, con cámara, lentes y todo. Christopher iba con un boom para obtener así como que audio más allá de lo que quizá se pueda obtener con un celular, ¿no? Exacto. Que muchas veces, y tú me lo habías comentado, es que tú estás viendo en la exploración que se está grabando con un celular y transmitiendo además en vivo para que obviamente se note que es la experiencia tal cual como va ocurriendo. Y hay cosas que tus ojos ven porque tú ves, pues, con calidad, ¿no? Y escuchas con calidad que el celular no logra captar y más con la transmisión se baja mucho la calidad y hay cosas que no se ven. Ok, me llamó mucho la atención. Es más, si te parece bien en este capítulo, porque solamente lo pusimos en un en vivo. Ok, sí. ¿Me permites pasar la evidencia para los que lo vean en YouTube? Digo, lo vamos a narrar. Sí, sí, sí. Nos narras también la historia de la masa esa en el camino. Ok, perfecto. Estuvo bueno. Híjole, ese sí, ese video sí. Bueno, hay tres cosas que nos va a contar Alex con esto, que la verdad es que yo le dije, híjole Alex, está muy bueno esto. Estaba muy, muy bueno, muy bueno y me emocionó mucho. Perfecto. Pero ahora sí, bueno, Alex Myers off. Alex Myers off en todas las redes sociales. Perfecto. Y ya saben, si quieren conocer todos los enlaces para todas las redes sociales y todos los lugares donde se transmite el podcast paranormal, la página de internet es paranormal.fepo.mx. Por favor, manden sus evidencias, manden sus historias y experiencias más extrañas, las más terroríficas, las más interesantes, al correo electrónico paranormal.fepo.mx. Y ahora sí. Ok. Vamos a comenzar. Tengo una historia que es muy larga. De hecho, es tan larga que es imposible que me aprenda una parte de memoria. O sea, conozco muy bien la otra parte de la historia, pero hay una parte que la voy a leer, que la gente ya conoce, pero se van a sorprender con las cosas que van a venir. Entonces, la voy a dividir en dos partes. Si te parece, cuéntanos una primera historia. Luego ya te cuento esta primera parte que tiene que ver con percepción extrasensorial, viajes astrales y más. Perfecto. Y después, continuamos con otras historias y termino con la historia de Ingo Swann. ¿Te parece? Perfecto. Súper. Pues bueno, te platico. Traigo tres historias. Las tres son buenas, pero vamos a empezar con una leve que me contaron. Ok. Ok. Pues bueno, esto me lo cuenta un amigo mío. Me dice, oye, mira, porque realmente yo vi un en vivo que él había visitado ese lugar. Él también hace Urbex. Él hace Urbex igual. De hecho, es un restaurante, no, bueno, no es un restaurante. Es un centro nocturno para caballeros. Un centro nocturno para caballeros, exactamente. Lo que platica, pues, esta persona es que ya lo habían espantado algunas veces en ese restaurante. ¿A quién? Al que tomó, pues, mayormente la foto. ¿Pero él qué hace ahí en ese restaurante? Es gerente. Ah, él es el gerente del lugar. Exactamente. Ok. Entonces, pues, llega normal. Él pensó que su compañero realmente se había quedado a dormir ahí. Como cuidando, ¿no? Ajá, como cuidando. Entonces, pues, se le hizo normal ver prendidas las luces de los dos cuartos. O sea, una madrugada llegó, ya ha cerrado el lugar. No, fue en la mañana. Ah, fue en la mañana. En la mañana. Donde, obviamente, un centro nocturno de este tipo, pues, no está abierto. Exactamente. Y vio las luces prendidas. Y vio las luces prendidas. Entonces, se le hizo extraño. Ajá. Bueno, al estar entrando al lugar, escucho unos ruidos que provenían prácticamente de la habitación. Ok. Un privado. Al escuchar eso, él se impacta bastante porque entre la puerta ve que asoma una persona. Ok. Pero lo que se le hizo muy extraño es que esa persona completamente tenía la cara blanca. Wow. No era una persona normal. Ajá. O sea, blanco, blanco. Blanco, blanco. De hecho, solo de contártelo, realmente me erizo porque, la verdad, cuando vean la foto, es difícil de creer, pero es real. Ok. Bueno. Al ver esto, él rápidamente saca su celular. Lo bueno, la verdad, que tuvo la dicha de poder tomar esta foto y sale corriendo. ¿Él sale corriendo? Sí, él sale corriendo de... O sea, vio que estaba ya sumado, sacó su celular, tomó la foto y se fue. En chinga. Salí. Entonces, iba esa mañana, él llegó temprano porque iba a ir un electricista. Ajá. Ok, todo bien ahí. Dice que esperó aproximadamente una hora y llega el electricista, ¿no? Entran los dos y vuelven a ver lo mismo. No manches. O sea, ya prácticamente estamos hablando de dos personas. ¿De dónde se asomaba este ser? ¿Era un cuarto al fondo o era... qué era? Sí, era un privado prácticamente. Del que solamente hay una entrada y una salida que es la puerta. Exactamente. O sea, lo que se asomó tenía que estar allá adentro. Exactamente. Entonces, pues vaya al ver esto. O sea, ya tienes dos personas que lo están viendo en vivo prácticamente. ¿Y qué hizo el electricista? El electricista igual salió. O sea, no se quiso quedar. No se quiso quedar. Entonces, el chavo prácticamente manda la evidencia. Ajá. Le dice, miren lo que acabo de tomar y miren lo que apareció. De hecho, aquí vas a estar poniendo la foto. Sí. Y dicen, no, no es real. Todo lo empezaron a fregar. La gente que trabajaba ahí en el lugar. Exactamente. No, estuvo bien montado, que no sé qué. Y, bueno, ya viste la foto. Pero, tengo una duda, ¿no entró a revisar el lugar? Sí, realmente, o sea, cuando él entra y ve qué pasa eso, pues prácticamente ya se asustan los dos. Ajá. Salen y ya cuando él envió, pues prácticamente la foto, llegan las otras personas que igual trabajaban ahí, entran al privado y prácticamente no hay nadie. Bueno, no hay nadie. Y entonces, ¿ya como que le creyeron o aún así pensaron que…? Ya, ya le creyeron. De hecho, fue una persona, luego en la noche me comentan, pues prácticamente sabe un poquito más del tema. Y pues dicen que realmente fue al… bueno, muchos se estaban confundiendo con un ser gris. Entonces, es que yo lo vi y, es más, Alex me mandó una captura de pantalla de la foto, así, y me dijo, ¿esto es un ser gris o es un fantasma? Y yo lo vi, pero no sabía, no tenía el contexto de la historia. Yo pensé que a lo mejor lo habías visto en internet o algo así. Y dije, no, pues es un, este… o sea, yo lo veo y es un alienígeno, ¿no? O sea, se ve como un humanoide. Exacto. O sea, es que no se ve… se ve humanoide porque no se ve que sea una persona. Esa es la cuestión. Sí, sí, sí. Y entonces, pues nada, o sea, solamente pensé como… te dije, ¿dónde es o qué onda, no? Sí, sí, sí. Y cuando me contaste dónde habían tomado la foto, me quedé pensando en esa parte de que es como súper extraña. No estoy diciendo que es un alienígena, pero no lo puedo saber. No, sí. No podemos saber qué es. Pero el lugar, el contexto del lugar, es como muy raro que en un lugar así se presente. ¿Sabes si el lugar tiene alguna historia? ¿Fue otra cosa antes? Este… no sé, lo que sea. Bueno, pues estuve investigando un poco y supuestamente ahí, en ese lugar, antes de ser pues un centro nocturno, realmente que pasaron muchas cosas desagradables. ¿Pero era una casa? Exactamente, era una casa. Ajá. Que realmente quedaron encapsulados ahí todo este tipo de cosas. Pues hasta ahí sé más o menos de lo que investigué, ¿no? Pero pues la verdad está muy cañón. ¿Tú qué crees que sea? Pues yo al estar analizando la foto, realmente yo dije, no, pues es una… es que no quiero decir que, o sea, no quiero decir que es falso, ¿no? Sino que al momento yo no lo creí. Ajá. Pero ya luego te mostré la foto original. Sí, sí, sí. Y todo. Y dije, o sea, es muy difícil de describir realmente qué es. Y siendo un centro nocturno, ¿no tienen cámaras de seguridad? Sí tienen. De hecho, estuve investigando un poco más y dicen que en las cámaras de seguridad han visto cómo se mueven sillas o algún tipo de cosas de ahí. Es que a lo mejor sí podría ser como que un fenómeno poltergeist y no un… ay, no sé, no sé, no sé, no sé. Es lo que te digo, o sea, es muy difícil. Bueno, no muy difícil, ¿no? Sino que dar cierto punto de vista, o sea, realmente nunca te… o sea, ¿cómo puedo decirte? Nunca vas a saber realmente en sí qué pasó. Mira, me salen varias cosas a la mente, o sea, de que estoy pensando, ¿no? Porque como seres humanos, o sea, tendemos a pensar en estas cosas o a darles un juicio en base a nuestras creencias, en nuestra sociedad, en nuestra forma de ver la vida. Entonces, lo primero que vas a decir, o sea, y vas a pensar es, ¿qué va a ser un extraterrestre o un fantasma en un centro nocturno? O sea, es lo primero que vas a pensar. No tiene sentido, ¿no? Exacto. Y después me quedo pensando en muchas otras cosas. Por ejemplo, una amiga una vez me contó, lo conté en uno de los primeros dos o tres capítulos del podcast, así que creo que es justo que no pasa nada si lo voy a contar. Me contó que ella estaba con su mamá y justo su papá había peleado con la mamá, o sea, se peleó así de definitivo y se separaron. Entonces, la mamá, pues estaba muy triste por esta razón y decidía, o sea, se iba en las noches, así como que llegaba al cuarto de su hija y le decía, oye, ¿me puedo acostar así como contigo? Sí. Y se acostaba en la cama y se dormía con su hija, ¿no? Para no estar sola, pues obviamente estar acostumbrado durante mucho tiempo a tener una pareja, de repente es como raro, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella dejaba que se durmiera su mamá y luego agarraba su celular y se ponía, pues, a whatsappear o revisar Facebook, ya sabes, ¿no? Y de repente empecé a escuchar un ruido que era como, así como, pero no era como tocando, sino que era como más lento. Como rasgando. No, era como clic, 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 clic. Y entonces ella se quedó así como de, ¿qué onda, no? Esto fue también aquí en Bicatán. Sí. En Mérida. Resulta que su casa tiene, o sea, ellos tienen una casa y del otro lado, o sea, la casa que está a espaldas también es de ellos, pero esa casa la adecuaron para que fuera una bodega. O sea, lo puedes rentar como para un restaurante o algo así, pero mientras no estaba rentado ellos lo tenían como una bodega, o sea, literalmente con estas puertas así de... Ah, ok, ok. Las cortinas, ¿no? Las cortinas, exactamente, de metal. Y este, y es un espacio cuadrado donde tienen sillas y mesas y cajas y cosas, ¿no? Es una bodega tal cual. Pero, para no tener que estar abriendo y cerrando las cortinas, literalmente hicieron una ventana y esa pared es justamente la pared del cuarto de esta chica. O sea, entonces ella tiene, es rarísimo porque tiene en su cuarto, tiene una ventana en la cual si te asomas, pues ves este lugar. Entonces ella escuchaba, y hay un vidrio que la separa, ¿no? Y ella escuchaba este ruido y entonces baja el celular y se queda como, voltea a su habitación como, ¿qué será esto que estoy escuchando? Y de repente ve en el vidrio que del otro lado, en la bodega, literalmente había un ser extraterrestre que estaba parado en la ventana y hacía lo que era, que es lo que me encanta de estas situaciones. Entonces, lo que hacía el ser es que dice que tenía cuatro dedos largos, o sea, eran una mano muy delgadita, pero muy larga, con tres dedos y un pulgar. Ok. Y tenía como una uña, porque dice que era el clásico gris, o sea, el cuellito delgado. El que prácticamente vemos, ¿no? Sí, pero tenía escamas, o sea, era un reptiloide. Ay, no manches. Era un reptiloide, que no tenía expresión, porque has visto, por ejemplo, las iguanas o cualquier tipo de... O sea, su boca es, aunque sea grande, no tiene músculos, digamos, como nosotros que podemos hacer formas con la boca. Sí, son planas, ¿no? Sí, es como una línea. Y era esto igual, o sea, era como una línea, dos, como una micronariz, como dos orificios, sin orejas, la cabezota, y estaba ahí, vestido, o sea, siempre repito, o sea, alcanzaba a ver después de su cuello que tenía como ropita pegadita, ¿no? Y tenía la mano como tocando suavecito el vidrio, y con la uña tocaba el vidrio. Entonces tocaba y hacía, no un gesto, pero se hacía como que un poquito para atrás. Como si el ser alienígena no comprendiera qué es eso que está frente a él, que es transparente, pero que puede tocar. O sea, el concepto del vidrio como que no lo comprendía, ¿me entiendes? Sí, como que está explorando, ¿no? Exactamente. Entonces tocaba el vidrio, y ese era el ruido que ella escuchaba, que era suavecito, el tic, 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 que era el dedo o la uñita que estaba tocando, ¿no? Entonces, obviamente, pues, estás en tu cuarto y ves en la ventana una cosa de estas, se espantó muchísimo. Y entonces empezó a pegar con el codo a su mamá, y le decía, mamá, mamá, despierta, mamá. Y de repente la mamá se dio la vuelta y le dijo, ¿qué tienes? Así, en la noche, y le dijo, mamá, por favor, mira la ventana. Entonces la mamá, así, pues, se despierta, voltea, y cuando lo ve, se espanta horrible. Y le dice, no, 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 no. Y le dice, mamá, ¿qué es? Y la mamá le dijo, es un demonio, hija. ¿Ve cómo es la concepción humana? O sea, ella pensaba, es una alienígena, ella dice, es un demonio. Y de repente, en la oscuridad, se empieza a acercar otro, hacia la ventana, un poquito más bajito. Se empieza a acercar, y cuando ve a los dos, lo único que se les ocurrió hacer es taparse con la sábana. Se taparon con las sábanas, y la mamá le decía, vamos a rezar, vamos a rezar para que se vayan. Y empezaron a rezar, a rezar, a rezar, a rezar, a rezar. Y estuvieron un rato así, hasta que dice que ella, como que se fue calmando, y se quedaron dormidas. Al día siguiente, pues, obviamente, la mamá sale de la casa, toda nerviosa por lo que pasa. Y su vecina estaba fuera de, pues, de su casa, y le dijo, ay, vecina, ¿está bien? Dijo, sí, ¿qué pasó? Dijo, no, es que ayer, en la noche, llegó mi marido. Y me dijo, no manches, ven a ver lo que está pasando aquí afuera. Entonces, salimos, sí, y había una nave plateada encima de tu casa. Así, estaba parada ahí encima de tu casa. Como del tamaño de un automóvil. Sí, sí, sí. Un carro gigantesco, así, pero estaba flotando encima de tu casa. Y nos dio un montón de miedo, porque no hacía ruido, solamente se movía así, suavecito, como que giraba. Y nos dio mucho miedo, y te queríamos tocar o algo, pero, de verdad, o sea, de mi casa, así, a llegar a tu casa y tocarte. Yo tenía miedo que se dieran cuenta de que los estábamos viendo, y nos metimos. Y he estado preocupada, así, qué bueno que saliste, ¿están bien? Y dijo, sí. Y entonces, ya en ese momento, pues, a ella le cayó el 20, de que no era un demonio, no era un alienígena. Se dieron la vuelta y entraron a la bodega. Todo estaba en su lugar. O sea, perdón, todo estaba en desorden, pero no faltaba nada. Como que movieron las sillas, las mesas. Es muy extraño, porque me imagino ver cosas que no comprendes que son, como alienígena, y estás explorando un lugar, quizá al azar, y le tocó ese lugar, ¿me entiendes? Sí, sí. Quizá al azar, o hubo un error o algo, pero, o sea, ese lugar pudo haber sido un centro nocturno. Sí, prácticamente. Pudo haber sido. Sí, sí, sí. Cuando la gente ve la fotografía, ¿qué decida? Perdón, ¿qué ibas a decir? No, es lo que te iba a decir, o sea, pues, prácticamente cuando pasa ese tipo de sucesos, es muy difícil que la gente te crea, pero, pues, al final le cuentas, siempre es bueno no tener la evidencia para esto. Claro, siempre es bueno tener la evidencia. Sí. Pero es como, hay tantas historias que salen de la realidad. Es que no es que salgan de la realidad, lo que pasa es que rompen la realidad a la que estamos acostumbrados. Sí, desde luego. ¿Tienes ya buen contacto con esta persona de este centro nocturno? Este, no, pero ya me dieron el acceso para poder ir a explorarlo. ¡Guau! ¿Me acompañas? Ok. ¿Sí? Sí, sí voy. Pero voy yo solo contigo. Sí, solo nosotros dos. Va. Sí. Va. Ya quedó firmado. Sí, ¿pasa algo? Híjole Alex. No, es que imagínate. Ojalá y pase algo. Ojalá y pase algo. Ojalá y pase algo. De hecho, vamos a ir con el chip así. Como debe ser. Como debe ser. Con el chip súper puesto. Oye, este... Ay, ya. Ya me ponen nerviosas estas cosas. A ver. Voy a cambiar un momento de tema. De hecho, no tanto, ¿eh? Te voy a empezar a contar. Sí, ya de una vez. Porque es muy largo, es muy largo, es muy largo. ¿Te parece? Sí, sí, está bien. ¿Alguna vez has escuchado de Ingo Swann? Eh... Más o menos, no del todo. Mira, de repente la gente me dice, oye, este... ¿Por qué no hablas de las experiencias extrasensoriales? ¿Por qué no hablas de los viajes astrales y tal? Estoy preparando también. No sé si vaya a ser para... Sí, lo voy a poner en un capítulo del podcast. Como técnicas, obviamente es poco a poco. No se emocionen, no piensen que el primer día van a escuchar y listo. Ya, voy a poder hacer un viaje astral, ¿no? Poco a poco, son técnicas para lograr hacer desprendimiento del cuerpo o viajes astrales. Hay que tener mucho cuidado. Cuesta mucho, mucho, mucho tiempo llegar a eso. Años, quizás. Pero es factible, o sea, es posible hacerlo. ¿Y a qué me refiero con qué es posible? O sea, ¿en qué me baso para decir qué se puede hacer? Si solamente son las experiencias y lo que dicen las personas. Además, porque hay datos concretos de que ocurre algo en el cerebro y en el cuerpo, porque se han hecho estudios de cuando la gente hace viajes astrales. Y además, lo que cuentan las personas, lo que vieron durante esa experiencia del viaje astral, concuerda con la realidad. Entonces, digamos que no lo podemos repetir en el laboratorio para que la ciencia diga existe el viaje astral, pero sí lo podemos medir hasta cierto punto, por lo cual sabemos que existe. Además, de que tú sabes que hay una ley, ya tiene mucho tiempo en Estados Unidos, que le han ido sumando. De hecho, la última persona que le sumó con mucha fuerza a esa ley fue Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Por lo que cada cierto tiempo tienen que desclasificar archivos secretos del gobierno. Ahorita estamos en un lapso menor a 70 años, si no me equivoco. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto de que van desclasificando los archivos? Entonces, de repente... ¡Ay, güey! Ah, se le acabó la batería. ¿Me das un segundo? Sí, sí, sí. Espérame, espérame, espérame. No, paramos así. Un segundo, nada más para que prendan las luces. No fue nada fantasmal. Son luces nuevas que son de batería. Ok. Entonces, se apagaron las luces, pero esto no tiene nada fantasmal. Las que fantasmares eran estas, pero estas ya no se volvieron a apagar nunca. Sí, todo bien. Un segundo. Disculpen, disculpen. Ya regresamos. ¿En qué me quedé? Realmente que elimina los archivos cada 70 años. Los desclasifican. Los desclasifican, perdón. Los desclasifican. Entonces, ustedes, de hecho, si tienen curiosidad, pueden buscar... Hay dos... Bueno, hay una parte que se llama en la CIA, se llama The Vault. Es una página. Ustedes pueden buscar archivos desclasificados CIA y les va a dar el acceso directamente. Son abiertos al público. Y, de hecho, tiene una opción que dice como categorías. Y hay una categoría que dice UFO. Hoy en día hay 454 documentos. Varios de estos documentos, literalmente, hay uno que lo van a encontrar, que habla acerca de un registro donde un coronel, un policía, etcétera, están hablando de seres extraterrestres, pero que no son extraterrestres, son seres interdimensionales, que no saben si estas naves son el ser o hay un ser dentro de la nave. Pero lo que sí descubren es que estos seres interdimensionales, de donde provienen, no se ven como nosotros los vemos. O sea, ellos pueden estar ahorita, en este momento, literalmente, aquí con nosotros y no podríamos saber que están aquí, porque están en otra dimensión. Ok, ok. Ah, es lo que te iba a decir. Prácticamente, creo que hay como cinco dimensiones, ¿no? Bueno, hay un montón de dimensiones. Bueno, hay un montón, pero mayormente son cinco, ¿no? Que mayormente creo que nosotros estamos en la tercera dimensión. Estamos en la tercera. Y solo podemos visualizar la tercera, la segunda y la primera. Exacto. No podemos visualizar la cuarta, la podemos estudiar. Por eso cuando hablan que los seres extraterrestres son de la quinta dimensión, están hablando por hablar. O sea, quien dice eso es porque no tiene conocimientos de ciencia, ¿no? Que eso tengan mucho cuidado con eso, por favor. Por favor, porque se ridiculiza, digamos, el estudio serio de los fenómenos cuando la gente empieza a decir cosas así, ¿no? O te voy a leer el aura astral y bla, bla, bla. Digo, ahí está la prueba de esta chica que dice que... Sí, es realmente una burla. Es una burla. Pero al final, pues, ella está sacando provecho de esto, dinero cobrando y tal. Así que no creo que sea mucha burla. Pero no vamos a hablar de ese tema. Sí. O sea, la cuestión está aquí que la CIA directamente tiene estos archivos desclasificados. Hablan de estas naves que parecen como huevos o balones de fútbol americano, obviamente grandísimos, que se ven metálicos cuando estos seres deciden conscientemente que quieren dejar que se visualicen. Ok. No saben si son aeronaves o qué, pero es lo que podemos visualizar. Y los seres pueden estar ahí con nosotros. No tenemos manera de percibirlos. No tenemos ningún aparato para medirlos, según dicen. Pero estos seres se han presentado ante personas tomando una forma humanoide casi transparente. Porque ellos no tienen un cuerpo físico. Que es muy raro. Está en otra dimensión. No tienen por qué tener un cuerpo físico. Les recuerdo nada más. Hay algo que lo explica Carl Sagan de una manera súper, súper concreta, inteligente y sencilla. Donde ponen un punto, que es la primera dimensión, que no tiene pues ni alto ni ancho. Y luego la segunda dimensión, una sombra que tiene una altura y una anchura, pero no tiene profundidad. Como esta. Tiene altura y anchura, pero no tiene profundidad. Esa es la segunda dimensión. Sí, o sea que tú puedes prácticamente meter, pasar prácticamente todo el cuerpo y... Ajá. O sea, ahí está. Nunca vas a tocar fondo. Sí, o sea, pero una sombra, pues solamente se puede proyectar a un objeto tridimensional. Y no tiene profundidad. O sea, es algo plano, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y nosotros, que estamos en la tercera dimensión, pues tenemos altura, anchura y profundidad. Por eso podemos ver y movernos en una tercera dimensión. Nosotros proyectamos una sombra en dos dimensiones. Siempre. Sí, sí, sí. O sea, la tercera dimensión proyecta en dos dimensiones. Y la cuarta dimensión proyecta en tercera dimensión. Pero la sombra no puede visualizarnos a nosotros. No puede. Lo muestra con una manzana. Es genial su experimento. Lo busquen en YouTube. Es muy bueno. Y además, ¿qué significa que estos seres, podría decirse que sean de una cuarta dimensión? Y lo que nosotros percibimos será como su sombra en tercera dimensión. Pero así no son ellos. Es lo que explica el documento. Esto, repito, la CIA de los Estados Unidos. La central de inteligencia de los Estados Unidos. Desde hace mucho tiempo está hablando de esto porque están ahí los documentos. Entonces, cuando a alguien le preguntan o les preguntamos, ¿tú crees en seres interdimensionales o extraterrestres? Está mala pregunta. Está más que documentado. Sí. Los seres interdimensionales y los seres extraterrestres inteligentes existen y visitan la Tierra, por supuesto. Está más que documentado. Digo, yo prefiero tomar como por buena la información de la CIA, aunque no me gusta. Sí, porque prácticamente igual como que no... Te muestran lo que ellos quieren. Así es. Pero ya lo desclasificaron. Ahora, en estos días, ya otras partes, otras secciones del gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono y mucho más. Pues bueno, ya está información de los ovnis. O sea, ya abiertamente, ya no hay duda. Digo, quien quiera dudarlo, muy bien. Está bien, ¿no? O sea, siempre se vale. Pero está abierta esa parte. Ahora, justo adentro de lo que acabas de decir, ¿qué nos dicen y qué nos esconden? Y ahí es donde entra Ingo Swann, de una manera súper fuerte. Ingo Swann, un psíquico norteamericano, que él era especialista en visión remota. Que no es exactamente lo mismo que los viajes astrales. O sea, en un viaje astral, literalmente tú desprendes tu espíritu, tu conciencia, de tu cuerpo. Tu cuerpo se queda ahí como dormido. Tú te desprendes a lo que realmente eres tú. El alma. La esencia, el alma, se desprende y puede viajar a cualquier lugar. Y luego tienes, es un proceso para regresar. O sea, que es complejo y de hecho cuando tú intentas hacer tus primeros viajes astrales, se siente esa como patadita, como cuando te estás quedado dormido y te levantas. Ese es como una, dicen, que es como un reflejo natural del cuerpo cuando está empezando un viaje astral. Porque tu cuerpo no quiere que tu espíritu, alma o conciencia se separe. Exactamente. Está diseñado tu cuerpo para no dejarse despegar. Entonces cuando estás muy cansado, te acuestas, se trata de despegar, inmediatamente está la patadita que te despierta para evitar esto. Entonces tienes que luchar contra eso y es en un entrenamiento muy fuerte hasta que logras hacerlo. Y bueno, hay experiencias tremendas. Pero lo que él hace específicamente era visión remota. La visión remota es controlar, digamos, como que una parte de esa conciencia para visualizar remotamente cualquier lugar. Esta persona, Ingo Swann, lo hacía de una manera consciente tantas veces y había como aprendido a hacerlo tan bien que para él era muy sencillo hacerlo. Agarraba un cigarro, lo prendía, se recargaba, lo sentaba, cruzaba la pierna, con los ojos abiertos incluso, o sea, a veces obviamente lo cerraba, le daba unas fumadas al cigarro, yo creo que como para relajarse o algo, dejaba el cigarrillo y veía. Y empezaba a hablar de lo que estaba viendo. Pero lo podía hacer de manera controlada. Entonces, como él podía hacerlo de manera controlada, en ese entonces, que era 1970 más o menos, el gobierno de Estados Unidos, la CIA, se da cuenta de que la ex Unión Soviética, hoy Rusia, estaba haciendo experimentos con psíquicos, con personas que tenían percepción extrasensorial, telequinesis, telepatía, todo ese tipo de cosas, los estaban estudiando. De hecho, hay unas historias asombrosas de lo que se hacía en Rusia, porque ellos creían que ese don, digamos, que tenían algunos seres humanos, podía ser un arma en el futuro. Entonces, estaban estudiando a estas personas y tenían un proyecto muy fuerte. Y obviamente, Estados Unidos no se quiso quedar atrás. Resulta que en 1972, la CIA forma un grupo que pasó por varios nombres, pero se le conoce porque al final fue el último nombre que tuvo, el proyecto Stargate. ¿Alguna vez habías escuchado de ese? No. A ver, coméntame. Mira, este estaba, lo voy a leer aquí, pongo mis adotaciones. El proyecto Stargate estaba al mando del Dr. H.E. Puthoff y Russell Targ. La misión era hacer exactamente lo mismo que la ex Unión Soviética, buscar estas personas que tuvieran dones especiales, y entonces de una manera controlada estudiarlo, potenciarlos, y utilizarlos para espiar a la Unión Soviética. Y habían muchas cosas que hacían que eran súper interesantes. Sí, como para que realmente él, o sea, por ejemplo, no se queden atrás en el sentido de que si quieren atacarlos, ellos van a ir igual con todo, ¿no? Exacto. Tienen que estar adelantados también. Y muchas de estas misiones lo que hacían, que de ahí se desprende otras cosas, otras historias, pero en breve, lo que hacían ellos es que, por ejemplo, digamos, Alex tiene este don de visión remota. Entonces, te ayudaban a controlarlo y a acrecentarlo, y te decían, mira, aquí hay unas coordenadas. Tú ni siquiera necesitabas ver las coordenadas, algunas personas y otras no. Que es bien raro, y voy a hacer esta notación, los que hacen visión remota de manera controlada, les dan coordenadas, y su mente viaja a esas coordenadas. Pero el ser humano inventó las coordenadas, o sea, mapeó el planeta. Sí, sí, sí. Sin embargo, aunque ellos no sepan, obviamente, si tú me entregas unas coordenadas, yo no sabría qué parte del planeta es, tendría que entrar y buscarlo en un mapa. Sí, sí, sí. Pero ellos no. Desde ese entonces, con el simple hecho de tener las coordenadas, ellos no sabían a dónde iba a viajar su visión remota, por eso era controlada. Les decían, estas son las coordenadas, e inmediatamente su mente iba a ese lugar en específico. Es bien raro, así funciona. Entonces viajaban y espiaban, por ejemplo, bases militares rusas, porque aunque estuviera cerrado y con militares y toda la inteligencia para que nadie pueda penetrar, la conciencia atraviesa cualquier puerta, cualquier pared, y puede profundizar en cualquier lugar. Sí, sí, sí. Y entonces viajaban y llegaban, y entonces obtenían secretos. Pero se dieron cuenta de que no era tan efectivo, porque invertían demasiado dinero y demasiados recursos en buscar a estas personas, según dicen. Y al final, como que no obtenían toda la información, se cortaba la comunicación, se perdía la visión remota cuando ya estaban llegando, etc. Y entonces la conclusión era que no funcionaba. Pero eso es lo que nos dicen, porque más adelante, de hecho en épocas recientes, se sabe que tanto Rusia, China, Estados Unidos y otros países que tienen potencias militares, contratan a personas que son psíquicos, pero ya no para hacer visión remota. Una persona que está en un viaje astral puede ver, sentir a otras personas que están en viajes astrales cercanos a ellos y tienen psíquicos que están vigilando ciertos lugares para evitar que otros psíquicos se acerquen y puedan visualizar. Ah, no manches. Es como entrar a otra realidad. Sí, sí, sí. Donde yo aquí, pues no puedo ver, solamente estamos tú y yo. Tú y yo, sí. Pero entra otra realidad y hay una tercera persona. Entonces yo puedo, y él me ve, yo lo veo. Y entonces, vela. ¿Y qué pasa en ese momento cuando realmente es psíquico y psíquico? Ahorita vamos a llegar a eso, porque está... No, la verdad es que está interesante. Está bueno, ¿no? Sí. Mira, para que veamos qué tan válido y qué tan poderoso era esta persona, Ingo Swann, como psíquico, de hecho escribió libros y fue mediático, o sea, fue una persona muy conocida. Él, que era parte del Stargate, él, él directamente le pidió a las personas que estaban a cargo, a estos doctores, les dijo, oigan, ¿por qué no hacemos un experimento para probar la visión remota? O sea, yo sé que soy muy bueno, la verdad, pero podemos hacer algo para probarlo, para crecerlo. Y él propuso hacer visión remota hasta el planeta Júpiter. O sea, ya no en la Tierra, hasta el planeta Júpiter. Porque unos años más adelante se iba a lanzar una sonda, la Voyager, que literalmente iba a ir a Júpiter, a estudiar Júpiter, el gigante gaseoso, que esa realidad que teníamos, que Júpiter no era sólido en ningún punto, era solamente como una burbuja gigantesca de gases. Eso era lo que se creía. En abril de 1973, Ingo Swann, en el proyecto Stargate, hace esa visita, esa visión remota a Júpiter y descubre lo siguiente. Fíjate, esto fue en abril de 1973. La sonda Voyager salió en 1979. O sea, seis años antes, visión remota, viaja a Júpiter y habló de ciertas cosas que luego la sonda Voyager descubre que son reales y no solo eso. Mucho tiempo después, hasta la fecha, hay ciertas cosas que se creía que no eran ciertas y poco a poco vamos descubriendo que sí tenía razón Ingo Swann. Así es. Voy a así leerlo rápidamente. Ok. Observó en su visión remota que Júpiter tiene un manto de hidrógeno. Check. Así es. Correcto. Que existen tormentas y vientos. Vientos. Sabíamos por su forma que se veía como una tormenta. Pero, desde nuestro punto de vista, nunca se movían. Entonces no era una tormenta. Pero él descubrió que sí y después descubrimos que sí. Son como tormentas casi, casi perpetuas porque son gigantescas. Sí, sí, sí. Que hay tornados, 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 y rotación de ciclones. Nosotros tenemos una manera en el planeta Tierra de que digamos que no hay, o sea, hay tornados, pero no hay rotación de ciclones. Pero en Júpiter sí. Mira. Él se dio cuenta de que el planeta tenía una lectura infrarroja alta. O sea, él con su visión remota, que un ser humano no podría detectar a simple vista, digamos, pero él con la visión remota sí detectaba conforme se acercaba que había como una, como una, o sea, había una lectura, o sea, había algo fuerte de infrarrojo que provenía del planeta. Y después descubrimos que así era. Sí. Dice que, que habla de, o sea, literalmente describe cómo son los colores en la atmósfera. Porque una cosa es que lo veas de lejos a que ya estés ahí y tal, y se descubre que así es. también que el color predominante de Júpiter es el naranja. Y sí, bueno, eso es como un poquito más obvio, pero sí, así era, ¿no? Que habían hielo y cristales de hielo en la atmósfera. Tal cual. O sea, esa es una aguja en un pajar. O sea, esa es, híjole, latino. Pero aquí vienen las cosas más interesantes. Las bandas de cristal reflejan sondas de radio. Ondas de radio, perdón. Este cristal de la atmósfera refleja las ondas de radio. Bien raro porque, o sea, nosotros no sabíamos que podían rebotar las ondas de radio, reflejarlas, porque no sabíamos que habían cristales de hielo en la atmósfera. Entonces, como no sabíamos que habían cristales de hielo, pues no podíamos saber esto. Y él descubre esto en su visión rebotada y es cierto. Luego, que habían auroras magnéticas y electromagnéticas. O sea, como si tú estuvieras en el planeta, verías como unos auroras, como unos arcoiris o ya sabes, la aurora boreal, pero son electromagnéticas, son muy interesantes. Y dice esto que es bien importante, que Júpiter tiene anillos. Antes se creía que solo Saturno tenía anillos. Hoy sabemos que hay más planetas en nuestro sistema solar que tienen anillos. Pero Júpiter, si no tan grande, pero la cuestión es esta. ¿Tú, alguna vez has visto alguna imagen, foto o algo de Júpiter con anillos? O sea, con anillos no. Es lo que te iba a decir. Porque sus anillos están en la atmósfera no están en el exterior. Es rarísimo. O sea, esto es rarísimo. O sea, tú podrías llegar a una nave y no ver los anillos. Tendrías que atravesar la primer capa y ya en la atmósfera verías los anillos. Pero ¿cómo pueden haber anillos? Porque es un gigante gaseoso. La cuestión es esta. Él dice que en Júpiter, aparte de que hay hidrógeno líquido, que también así es, dice que tiene montañas y un núcleo sólido. Es decir, que el gigante gaseoso no es solamente gas. O sea, es sólido, por dentro es un planeta que tiene anillos y que tiene una cantidad enorme de gas que hace como una burbuja que pareciera ser un planetote, pero es un planeta normal con anillos, con mucho gas. Sí, entonces, se puede decir que la magnitud que tiene es lo que forma todo eso. Así es. Prácticamente es como si estuviéramos en el planeta Tierra. Ajá. Y tuviéramos un anillo, pero desde afuera no lo veríamos. Es súper interesante. Sí, la verdad, sí. Súper interesante. Entonces, imagínate esto, o sea, la capacidad de este hombre para la visión remota. Y apenas estamos empezando. Aquí es nada más para que tengan en claro cómo Ingo Swann comprobado hace una visión remota brutal. No, desde luego. Entonces, él, después de haber participado en el proyecto Stargate y todo esto, obviamente, en las esferas del gobierno sabían que él era un tipo, o sea, buenísimo para estas cosas. Él no era parte del gobierno, él era una persona como nosotros, ¿no? Era un psíquico que escribía libros y que era mediático y tal, y tal, y tal. Pero, me hicieron meme porque digo mucho y tal, y tal, y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, de repente, un día, en, esto fue, te digo, en abril de 1973, dos años después, en febrero de 1975, como él obviamente estaba trabajando de repente para la CIA, para Stargate y todo esto, algunos de sus contactos le dijeron, ojo, te va a contactar una persona. Esta persona se hace llamar, no se llama, se hace llamar Axel Rowe. Axel Rowe. ¿Lo habías escuchado? No, 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 pero, a ver, comentamos. Axel Rowe tiene credenciales muy altas, es una persona con mucho poder, peligrosa, y, ten cuidado porque te va a contactar. Y él, o sea, él incluso se ha pensado en esto de que me va a contactar Axel Rowe con todo lo que le habían dicho porque no era uno, o sea, varias personas le dijeron te va a contactar Axel Rowe, él dijo voy a estar preparado para cuando me contacte. No era clarividente ni nada, pues le dijeron. Unos meses después recibe la llamada de Axel Rowe y le dice Ingo, mi nombre es Axel Rowe y quiero hablar contigo. Y él entonces obviamente le dice claro, pero él ya estaba preparado porque él ya sabía. Como le habían dicho que era peligroso, dice, nos podemos ver en un lugar público, he seleccionado el Museo de Historia Natural, el Smithsonian, veámonos ahí, por favor. Si quieres reunirte conmigo, veámonos ahí para hablar. Muy bien, le dice Axel Rowe, si te veo en tanto tiempo. Y entonces él se va, se va a Ingo Swann a ver a Axel Rowe, está ahí en el museo y de repente llegan dos hombres que él describe que eran infantes de marina. Digo, no sabía si eran infantes de marina, pero piensa porque son dos tipos enormes, fuertísimos, vestidos como infantes de marina, que dice que hasta parecían gemelos porque eran como iguales, eran como clones, eran así, gemelos, dos tipos enormes. Llegan con él, dicen, señor Ingo Swann, ¿sí? Y le entregan una tarjeta. Entonces, él toma la tarjeta y la tarjeta decía, por favor, no hable ni comente nada. esto es por nuestra seguridad y por la suya. ¿Y qué pasaba si hablaba? Porque había gente alrededor. Ah, ok, ya, ya. Y entonces él se queda así y le hacen un gesto, síganos, salen del lugar y hay un automóvil negro, el clásico automóvil negro del gobierno, le abren la puerta, sube. cuando sube, le entregan otra tarjeta y le dicen, su viaje ha comenzado, vamos a llevarle un helipuerto, cuando lleguemos al helipuerto, vamos a tener que vendarle, vendarle, vamos a tener que cubrirle el rostro con una capucha para que usted no vea nada, pero es por su seguridad también, lo vamos a llevar a un lugar secreto. Mientras llegamos al helipuerto, si tiene hambre, aquí le dejamos unos sándwiches, así, entonces él estaba así como que Sí, igual así como que paniqueado, un poco, un poco así como qué está pasando, pero en cierto punto pues él ya sabía a lo que realmente iba a suceder. No, él sabía por sus amigos que él iba a contactar, pero repito, él no era medio, él hace visión remota y entonces dijo, bueno, pues ya estoy aquí y con dos tipos gigantescos y moverme. Yo me imagino que se comió un sándwich o algo, a lo mejor estaba bueno. Y se fue y ya cuando estaban llegando, que él vio a lo lejos un lugar, no vio el helicóptero, pero vio a lo lejos que ya estaban llegando, le dijeron, le vamos a poner esta capucha en la cabeza, sí, está bien, le ponen la capucha, ya no puede ver nada, el coche se detiene unos minutos después, lo ayudan a bajar, camina un montón hasta que le ayudan a subir al helicóptero, escuchar el helicóptero encenderse, despegar, 30 minutos más o menos estuvo el helicóptero en vuelo, es lo que él sintió, vuelve a bajar, le ayudan a bajar, no le dejan que se quite la capucha y siente que camina mucho tiempo, así mucho tiempo y de repente ya él siente, nota que ya no está como que al interperie, sino que ya entraron como algún edificio o algo y de repente escucha un ruido metálico las puertas de un elevador, lo empujan para que camine, con cuidado entra, se cierra y entonces se siente ese cuando empieza o el magnetismo cuando baja cuando baja un elevador de hecho literalmente le escribe que el elevador baja pero bien raro porque a veces va bajando y a veces mientras baja gira pero además esto es lo más raro él siente que la velocidad en la que baja el elevador es muy fuerte o sea, van muy rápido hacia abajo pero tarda mucho en llegar a su destino baja demasiado tiempo hasta que por fin se detiene que él en ese momento decía ¿cómo puede haber un lugar tan profundo en la tierra? cuando se detiene escucha que se abren las puertas otra vez camina se cierran las puertas y le retiran la capucha frente a él está un hombre vestido de negro un traje normal sencillo y le dice mucho gusto mi nombre es Axel Roth lo saluda y él está en un lugar pues es como sabe obviamente que está bajo tierra no es así como en la película de los hombres negro ni nada está en un lugar como muy sencillo hay como algunas habitaciones y este lo conduce por un pasillo y dice quiero hablar contigo y va directamente al grano y le dice ¿qué tan sencillo es para ti hacer visión remota? pues es muy sencillo dice ¿qué tan lejos has llegado en visión remota? Júpiter ok ¿qué tan difícil es que encuentres un lugar en tu visión remota? y le empieza a hacer preguntas tal cual ¿qué sabes viajar a la luna? estas son las coordenadas y le hago unas coordenadas específicas entonces él se recarga en la pared dice ¿ahora? sí, por favor estoy muy interesado en que vayas a este lugar y dime todo lo que ves se recarga en la pared se acomoda piensa en las coordenadas que era muy raro su proceso porque él dice que como que pensabas a sí mismo así de ¿existe Ingo Swann? ¿cuántos Ingo Swann existen? hay un Ingo Swann que se queda aquí y otro que se va se hacía preguntas y de repente pum estaba en la luna en la parte oscura de la luna va llegando a la parte oscura de la luna y extrañamente ve una niebla tú sabes que se cree que la luna no tiene atmósfera sí tiene pero es súper súper ligera súper liviana pero él ve como una niebla como si hubiera una atmósfera más grande de lo que se nos ha dicho y conforme va atravesando la niebla ve unas luces que están prendidas a lo alto y nota que son como unas torres muy altas y en la punta tiene unas luces que parpadean pero estas torres que son altísimas son súper delgadas como una antena súper delgadas y altísimas conforme va bajando ve que hay como construcciones como domos ¿en la luna? en la luna en la cara oculta de la luna específicamente en una zona de un cráter están estas estas torres con luces y hay como unos domos y aparte de los domos ve unas construcciones pero ahí se da cuenta de que es algo que podría decirse que un ser humano lo pudiera haber construido pero es diferente ve estas construcciones ahí y se da cuenta de que el material nosotros cuando pensamos en la luna pensamos en ese material blanco como polvo casi como un talco ve que el material de la luna la tierra es diferente en esa zona en específico y además en esa como tierra diferente ve como huellas de tractores como si maquinaria estuviera avanzando por ahí y entonces conforme se acerca ve la maquinaria ve a lo lejos literalmente cae como un puesto de minería que está unas máquinas están extrayendo algo como minerales de la tierra de la luna están como extrayendo minerales y él se va acercando y le va narrando todo esto y Axel Roth le dice acércate a este lugar que es un cráter o sea están las construcciones los domos los edificios y en lugar de que le diga que se acerque a estos lugares donde están los domos y todo esto le dice que se acerque a un lugar donde hay como piedra pero y este Axel como sabe o sea esa es la cuestión de hecho obviamente siendo la luna puede ser que con un satélite hayamos visto algo que estaba ahí y querían explorar pero porque le dice que se vaya no a ese lugar sino al otro ahorita te voy a responder más adelante más le dice que se acerque a este punto y ve como una cueva que esto de las cuevas ahorita vamos a entrar en eso porque se va a repetir en la segunda parte de la historia que vamos a contar en el mismo capítulo pero más adelante porque es muy larga se acerca a esta parte y ve como un hoyo y entonces le dice entra y cuando entra dice hay como como una construcción adentro como si alguien hubiera en este pedazo de piedra hubiese construido un espacio como una habitación al fondo alcanzo a verla hay una luz entra por favor se acerca oh Dios mío ¿qué pasa? hay cuatro seres aquí ¿cómo son? casi parecen humanos pero no lo son están como cercanos a la luz como si estuvieran hablando entre ellos y están desnudos ¿no son humanos? no, no son humanos ¿qué más hacen? voy a acercarme ¿o no? ¿qué pasa? me vieron ¿cómo podrían verte? me están señalando vete de ahí y regresa ¿qué fue eso? no te preocupes no pasa nada no podrían no deben de poder verte pero me vieron ¿estás seguro? sí me señalaron me vieron ¿te señalaron a ti? ¿o señalaron la salida? no sé bueno espero que no te hayan visto ¿por qué? no puedo darte información Ingo solamente tú tienes que guardar silencio acerca de esto y tú paga y tú y yo vamos a trabajar más seguido él se va después de esta experiencia y él empieza a tener como que ciertas teorías primero piensa que a esta persona Axel Roth no le interesa lo que está pasando ahí porque esas construcciones no son de seres extraterrestres él piensa que hay unas bases lunares donde hay personas que están personas terrestres humanos que están trabajando en la luna pero en contra de su voluntad haz un ejercicio mental un momentito Alex ¿cuántas personas mayores de 20 años menores de 40 hombres y mujeres fuertes desaparecen sin dejar rastro la policía se vuelve locos buscándolos hasta que llega un punto en el que simplemente persona desaparecida y nunca los volvemos a ver ¿qué pasará con estas personas? ¿será posible eso que dice Ingo Swann o es una base alienígena que está en ese lugar y esos hombres que estaba viendo esos seres desnudos ¿son extraterrestres? ¿o eran quizá en su visión remota los veía como algo más? o sea surgen muchas dudas digo directamente si él en una visión remota podía ver a una persona y decir es un ser humano aquí está claramente diciendo no es un ser humano son seres extraterrestres pero quizá esa base ni siquiera es de construcción humana pero si hay humanos ahí ¿me entiendes? o sea hay como muchas teorías que surgieron en base a esto este o sea todavía falta todavía falta que cuente más de Ingo Swann o sea ahorita es la primer pincelada como la introducción o algo que todavía falta más todavía falta más pero hasta ahorita esto específicamente o sea yo lo voy a poner así su vida o lo que voy a contar lo divido en tres partes su experiencia con la CIA de viajar a la luna después de que él conscientemente decidió ir a Júpiter junto con el proyecto Stargate que también era de la CIA pero luego con esta persona Axel Roth que viaja a la luna esa es como su primera etapa la segunda es las cosas que vive en la Tierra y que tiene que ver también con Axel Roth y la tercera es uno de sus últimos viajes a otros planetas donde todavía pasa algo más fuerte pero hasta ahorita ¿cómo ves esto de este viaje a la luna de Ingo Swann? pues es que la verdad a simple vista o sea es muy impactante ¿no? porque dices o sea a través de todo eso ¿cómo él puede realmente ver ¿no? o sea entran muchas dudas ¿no? entre creer y no creer pero pues ya realmente es una persona pues prácticamente que ya le sabe a todo eso ¿no? entonces pues en mi punto de vista pues yo digo que puede ser este pues estos seres grises ¿no? o alienígenas que estén en la luna que estén en la luna igual pues como comentas ¿no? realmente hay muchas personas que desaparecen ahí voy esa parte también fíjate voy a contar este pedacito y ya hasta el final voy a contar la parte del otro viaje de Ingo Swann cuando Ingo Swann trabaja para la CIA o algunas otras agencias del gobierno lo hace porque le pagan y le pagan muy bien o sea literalmente él acepta todas estas misiones te digo él no es parte del gobierno porque le dicen mira por ejemplo en esto de que viajaste a la luna toma chequesote entonces él dice no pues super bien cuando estaba en el proyecto Stargate que yo quería estar ahí de hecho es como un cofundador realmente no o sea no percibía ganancia buena es prácticamente como como un hobby ¿no? que hacía él lo hacía o sea lo hacía para vivir lo hacía para vivir pero cuando trabajaba en el proyecto Stargate de la CIA pues le pagaban así una nada ¿no? y también trabajaba con otros científicos y le pagaban una nada y de repente viene esta persona Axel Roth que le dice mira vamos a hacer esto y le paga muy muy bien entonces él empieza a mantener un contacto un poquito más cercano con esta persona Axel Roth que él sabe que no se llama Axel Roth y hay muchas personas en muchas historias que hablan acerca de esta persona Axel Roth al grado de que hay quienes dicen que ni siquiera es humano o sea es como algo no sé digo obviamente yo creo que si era humano pero tenía mucho poder en este en este entramado de este gobierno que no es el gobierno que nosotros pensamos ¿no? es lo que siempre hablo ¿no? el gobierno oscuro el lado oscuro exactamente sí y es de repente le hablaba por teléfono le decía oye necesito que hagas una visión remota ven y pasaba un proceso en el que no sabía ni siquiera en dónde estaba lo mismo que les conté pero al final hacía su visión remota y le pagaban un día él está con su cuñado y dice vamos a hacer una parrillada ¿no? y dice vamos a comprar esto y cangrejo y no sé qué tanto alcachofas y no sé qué yo nunca he probado eso ¿no? hace una parrillada con alcachofas y marisco la verdad es que no sé qué es eso pero debe estar bueno sí debe ser puro marisco supongo y entonces van al supermercado a comprar algunas cosas que les hacían falta y de repente Ingo Swann comenta que ve a una mujer que le llama la atención en el supermercado no porque fuera o sea era una mujer guapa pero normal o sea no era algo así súper espampanante pero lo que le llama muchísimo la atención es que esta mujer está vestida con muy poca ropa o sea trae así como que un micro short un top nada más y pues obviamente eso le llama la atención así como de ¿por qué alguien estaría así? y aparte el tamaño de la mujer como hay algo que él no sabe describir qué es pero raro tiene unos lentes grandes y morados esta mujer entonces él la ve ella está como seleccionando algo ahí como entre las bolsas de verduras está como que muy entretenida y entonces él se acerca un poco y la observa y la está viendo y la está viendo y de repente cuando la está viendo como sacado totalmente de onda se da cuenta de que al fondo están estos dos hombres los gemelos viéndolo entonces él los ve como que ¿por qué? ¿qué están aquí? ¿no? y le hacen un gesto así rápido ven con nosotros silencio ven con nosotros y entonces él se acerca hacia ellos la mujer sigue en lo suyo y le dicen ven inmediatamente con nosotros afuera ¿por qué? ven rápido es por tu seguridad y lo sacan y dice ¿qué pasa? y dice ¿esa mujer? ¿te vio? ¿qué mujer? y dice ¿sabes perfectamente de qué mujer hablamos ¿te vio? no, no creo estuvo siempre como revisando las cosas y nunca nunca me volteó a ver y además por su campo de visión yo no creo que ella pudiera verme ¿no? esa mujer no es humana y es muy importante que no te vea ¿y el rasgo de la mujer cómo era? una mujer americana tal cual o sea no había algo que determinara que dijeras esa mujer no es humana ¿me entiendes? pero sí sentía o sea él sí sentía algo al verla que le llamaba demasiado la atención primero de hecho él pensó que era por la forma en la que estaba vestida pero se quedó observándola porque había algo algo que es como casi indescriptible pero que le llamaba mucho la atención como que no es normal en una persona como nosotros conté una historia no sé si viste ese capítulo de los infiltrados en la convención ovni que le toman una foto a esta mujer y cuando tú ves la fotografía hay algo que dices es un humano pero hay algo que no sé o sea yo noto algo raro y de repente en la fotografía te das cuenta de que tiene tres lacrimales en cada ojo entonces tú verías a la persona y no sabrías qué es lo que está diferente hasta que lo estudias ¿me entiendes? sí es como cuando vine en vivo ¿te acuerdas? de las imágenes que analizamos que pues realmente hay personas que sí son prácticamente como nosotros y hay unas que tienen algún cambio físico ¿no? así es como la nariz o ciertamente los ojos así es o sea que son como por eso dicen que son personas de otros planetas pero y también están los infiltrados extraterrestres ¿no? que toman cuerpos humanos pero hay algo que nos dice esta persona no es humana incluso yo narré una historia de un exoficial de los Estados Unidos no me acuerdo cuál era su puesto exactamente pero esta persona dice que hay muchos infiltrados extraterrestres en el planeta Tierra que él trabajó con ellos que él estudiaba estas personas que no son humanos y parecen humanos pero que el ser humano tiene algo dice seguramente a ti te ha pasado que vas caminando en la calle y notas algo que no puedes definir que te llama mucho la atención una persona como que dice esta persona no es humana o sea como que hay algo que te lo dice eso es porque tú puedes descubrir a las personas no humanas que son extraterrestres incluso en la entrevista esta persona dice riéndose es un juego que a mí me gusta hacer como él ya está retirado dice igual y nadie me cree pero yo de repente cuando ando estoy por la calle y noto a una de estas personas no humanas camino me pongo detrás de esta persona y detrás de esta persona pienso muy fuerte te descubrí no eres humano inmediatamente la persona volta hacia mí y solo le sonrío porque ellos tienen la capacidad de leer la mente cuando está cerca de ellos por cierto eso es un dato muy bueno pueden leer tu mente cerca de ellos como saben que realmente pero pues ya me aclaraste leen la mente cuando se enfocan en ti y entonces leen tu mente y si no es como el oído o sea tú puedes estar en la calle y no escuchas las conversaciones de todos tú estás en lo tuyo pero te enfocas en una persona que está cerca de ti y escuchas lo que dice más o menos funciona igual la telepatía en estos seres entonces supuestamente esta mujer no era humana y lo sacan pero acuérdate que él estaba con su cuñado el cuñado de repente sale o sea ellos le dicen ten mucho cuidado bla 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 y él se queda asustado ahí como que pasa que va a pasar y sale el cuñado y le dice vámonos vámonos y le dice qué pasa y le dice por favor vámonos y le dice todo bien dice sí pero necesito que nos vayamos ya entonces agarran las cosas se suben al coche y se van y le dice pasó algo y dice sí con una mujer que estaba dentro del supermercado y el cuñado le dice la alienígena dice cómo dice sí había una mujer que vas a decir que estoy loco Ingo pero claramente esa mujer no era humana era extraterrestre entonces también se dio cuenta exacto y le dice cómo puedes decir eso dice sí la de los lentes morados dice por qué dices que es extraterrestre no sé pero hay algo que me decía la vi la vi la vi y había algo que me decía esa mujer no es humana por eso te digo que es la mujer extraterrestre obviamente imagínate la impresión de Ingo Swann cuando también el cuñado es como notorio extrañamente es algo notorio le habla Axel Roth y le dice Ingo vamos a tener que dejar de trabajar quizá hagamos algunas misiones más pero vamos a tener que dejar de trabajar hay un grupo de personas o seres que están asesinando a personas como tú porque nosotros no debimos de haber ido a la luna está prohibido entonces a través de eso como que desataron una rivalidad prácticamente porque se supone que también lo dice Chico Javier tú sabes quién es no pero a ver comento Chico Javier es un él sí él sí puede decirte que es como un medium Chico Javier ha hecho unas profecías impresionantes él es de Brasil vamos a hacer un capítulo de él porque no manches brutal sí 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 brutal una de sus profecías es que él me acuerdo porque además es mi fecha de cumpleaños igual me equivoco perdónenme no ya me equivoqué ahí está Chico Javier dice a partir de que el hombre llegó a la luna que fue mi fecha de cumpleaños cuando llega el 20 de julio hubo o sea varias veces el hombre llegó a partir de eso a la luna pero los seres que están ahí ojo no que habitan ahí o sea una cosa es vivir en un lugar y otra cosa es estar en un lugar los seres que están ahí no les gustó lo que estaban haciendo los seres humanos entonces por x y y razón nos prohibieron regresar a la luna y nos pusieron un lapso de tiempo en el que el ser humano no puede visitar la luna ser humano o sea un terrestre llegar a la luna y posarse en la luna no puedes hacerlo durante un montón de tiempo ¿no te has dado cuenta? ¿cuánto tiempo tiene el hombre sin ir a la luna? no si tiene muchísimo muchísimo tiempo fue hace si no me equivoco hace como dos o tres años que se acabó de hecho se hizo muy muy viral exactamente porque la profecía de Chico Javier que la hizo hace muchísimo tiempo dijo el hombre no va a ir a la luna porque lo tiene prohibido y los gobiernos lo saben lo tienen prohibido por estas entidades no pueden ir a la luna hasta después de tal día de julio que también es de julio pero ya no es mi cumpleaños del el dos mil creo que veintiuno o dos mil veinte hasta esa fecha ok y ahora vamos a regresar a la luna extraño ¿no? o sea es como ah y luego la historia de Ingo Swann no si es algo que dices concuerda concuerda con todo es como bueno dilo es como prácticamente la historia igual que tengo este que al final de cuentas ya saqué una conclusión y concuerda concuerda a ver a ver a ver ya voy a poner pausa porque ya aquí voy a terminar esta parte ok se supone que no debimos de abrir la luna y me parece pienso yo esa es mi teoría que por eso contrataban a personas como Ingo Swann porque querían saber qué es lo que estaba pasando allá por ejemplo si habían seres humanos en la luna que estaban haciendo estas entidades y entonces se dieron cuenta que Ingo Swann porque es parte de la CIA en el proyecto Stargate hizo este viaje a Júpiter y descubrió cosas como si realmente hubiera estado ahí y no hubo ningún problema entonces yo pienso que por esa razón lo mandan llamar directamente así de a la luna a este lugar y se dan cuenta de que efectivamente sí puede ir a la luna pero la duda era estos seres te vieron o simplemente estaban señalando algo ¿me entiendes? sí y tú pensaste que te estaban señalando a ti después de eso cuando le dicen cuidado están literalmente asesinando bueno no asesinando lo que le dijo es están desapareciendo a las personas como tú pero no los humanos estos seres sí los que dominan esa o sea el poder transportarse es ahí no 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 los seres extraterrestres sí exactamente y están acabando con las personas las están desapareciendo a las personas que tienen este poder de visión remota exactamente exactamente que por eso Ingo Swan yo creo que por eso él pensaba que en esas bases habían seres humanos por ejemplo si la mujer hubiera visto a Ingo Swan y se lo hubiera llevado nunca lo volvemos a ver pero está muerto o está esclavizado trabajando en la luna aunque suena extrañísimo o sea acabo de decir algo que suena así de ¿qué? sí conspiranoico al máximo pudiera ser pudiera ser o sea es bien extraño pero puede ser o sea hay una guerra que está ocurriendo y no nos damos cuenta de verdad o sea se están peleando cosas más importantes que un territorio más importantes están pasando cosas muy muy importantes que por eso hay mucho miedo en cómo se maneja todo esto de los extraterrestres estamos en pañales como sociedad de las cosas que vienen ocurriendo desde 1930 vamos a cumplir 100 años de cosas que no conocemos pero que hay un grupo en el gobierno que por alguna razón demasiado fuerte así tengan que matar a otras personas destruirlos y hacer lo que sea no permiten que esta información se filtre no permiten que se filtre yo muchas veces he pensado no será que no quieren que se filtre porque literalmente están protegiendo la vida en el planeta o sea si se filtra esa información el ser humano no va a saber qué hacer con ella y va a ser un caos y van a acabar con nosotros y tienen que mantenerlo en secreto y utilizar un montón de dinero para poder hacer cosas porque como en la película hombres de negros nos están defendiendo y no lo sabemos y es importante que no lo sepamos es importante que no lo sepamos como en la película la vida es bella para el papá era súper importante que su hijo no se diera cuenta de lo que estaban viviendo es súper importante somos nosotros los niños y este gobierno oculto es el adulto que está cuidándonos de alguna manera para seguir viviendo prácticamente existiendo o sea quién sabe quién sabe digo a lo mejor o de verdad son totalmente malignos tienen convenios con seres draconianos y quién sabe qué más y quieren todo para ellos y para nosotros nada nosotros somos esclavos y punto se acabó que lamentablemente no suena más posible pero pueden haber hasta las dos cosas conviviendo existiendo o ninguna de las dos ahora después de que pasa esto voy a contar después al ratito la última parte de esta tercera parte pero va a surgir una duda que seguramente va a decir la gente cómo es que estaban ahí en ese supermercado estos dos gemelos los Axel Rose los Axel Rose cómo es que estaban ahí Ingo Swan describe porque yo omití decirlo pero él lo dice en su libro y lo cuenta bueno lo contaba porque lamentablemente ya no está vivo Ingo Swan comentaba que después de lo que pasó en el museo que conoció a estos dos sujetos y después de que pasó lo de Axel Rose Axel Rose Axel Rose Axel Rose es tu culpa Axel Rose después de lo de Axel Rose estos sujetos los seguían a todas partes o sea él de repente se da cuenta de que estaban en un coche cercano a él iba a otro estado y de repente los veía a lo lejos o sea andaban encima de él por dos razones posiblemente lo estaban cuidando o estaban protegiendo la información que salía exacto que no fuera a decir nada cualquiera de las dos al ratito vamos a continuar porque ya viene la conclusión de esto que está muy bueno y voy a leer bastante porque está está largo está largo quieres contar esto de donde tú llegaste así te cuadro todo venga pues bueno ese día realmente te platico esto porque ese día no me sentía con muchas ganas de explorar que es muy raro en mí que prácticamente no me dé ganas de explorar ese día pues le dije a Matías le dije oye Mat pues vamos a darle tranqui a un cementerio le dije o sea tranqui para nosotros es así pero pues mucha gente sabe lo que implica entrar a un cementerio o sea el riesgo que puedes cargar algo llevártelo a tu casa y todo esto empezamos a explorar normal el cementerio escuchamos ruidos realmente era una exploración que dijimos no va a pasar nada eso lo traía de hecho traía ese chip así en la mente no va a pasar nada voy a seguir grabando empecé a grabar y todo llegamos a un punto que empezamos a escuchar prácticamente pasos pa pa como si alguien los viniera siguiendo como si alguien los estuviera siguiendo pero te cuento esto porque realmente Matías estaba de un lado y yo del otro el cementerio sí entonces pues ya platicando con él me dice yo escuché lo mismo como si fueran dos personas unos siguiendolos a cada uno de ustedes a cada uno sí ok entonces ya yo me asusté y fui directo a Matías pero a Matías lo veo escondido atrás de una tumba no manches neta así de hecho está él en vivo ajá y al lado de esa tumba había un pozo o sea que es muy raro sí claro mayormente los pozos están afuera del cementerio así es bueno me dice oye oye voy a grabar esto me dice pégate aquí a un lado no te muevas ya es silencio me dice ok ok bro me queda así de hecho en mi cámara no se ve ajá pero en la de él sí ¿qué se ve? se ve claramente en la carretera como un perro se para en dos patas camina y desaparece de hecho yo ya lo vi es un perro que va como cruzando la calle y de repente se ponen se ponen dos patas es que es como que de un segundo a otro se levanta y ya es un pero ya no camina como un perro como un lobo como un humano prácticamente sí sí como una persona como como la transformación a la inversa ¿no? exactamente así y camina y es muy extraño es muy extraño y o sea prácticamente ¿pero él quería grabar eso o qué quería grabar? quería grabar a unos borrachos ok entonces pues los borrachos de hecho se ven en el en vivo ajá hay unas personas ahí paradas sí de hecho tú lo viste sí y se ve claramente como el perro está al fondo al fondo y en el fondo se ve como claramente se para pum desaparece de hecho en las tomas de video ajá empezamos a enfocar a la carretera y prácticamente ya no había ni un perro pero en ese momento ¿vieron el perro? sí o sea sí se dieron cuenta así de güey se acaba de parar un perro se acaba de parar un perro sí nos paniqueamos así como que oye bro o sea ¿lo viste? de hecho llegó un momento que realmente ya queríamos terminar para poder visualizar para poder visualizar ese video terminamos y bueno para regresar a nuestras casas teníamos que volver a pasar por el lado donde estaba el perro cortamos el en vivo checo oh man es real se quedó así ya nos fuimos a nuestras casas y todo pues prácticamente se quedó grabado en el canal de Matías porque pues yo estaba escondido a un lado entonces ya lo dejamos así la gente estaba pero realmente fascinada fascinada porque es algo que no se ve todos los días bueno pasó prácticamente no se ve todos los días no se ve nunca sí es muy raro rarísimo y es que pues como estábamos explicando desde el principio realmente hay días que salimos a explorar y completamente no encontramos nada sino una experiencia pues prácticamente distinta y ojo con eso porque cuando a mí me lo contó no me habías contado la historia todavía falta que cuentes más pero nada más voy a hacer una anotación cuando a mí me lo contó Alex yo le dije ¿cómo crees güey? o sea no, no, no te creo o sea le dije me vas a mostrar algo así que es una ramita que se movió me dijiste no cuando lo vi no les voy a mentir porque si están escuchando esto en Spotify y van a las redes sociales para que lo puedan ver ¿lo puedo subir así el clipcito? sí, te voy a pasar el clip y los etiqueto y todo el perro es el último elemento del video o sea están están muy lejos pero sí es es que no te podría decir ah es de raza tal o sea se ve se ve muy lejos el perro pero está pasando donde hay luz además y se ve cuando va caminando y se para y camina como una persona o sea la cuestión está en que aunque no se vea hiper clarísimo en HD cercano es muy lejos el perro es un perrito ahí a lo lejos literalmente se ve bueno es un perrote pero se ve chiquito a lo lejos se ve como se para y camina que esa es la cuestión entonces cuando lo vi yo lo repetí no sé cuánto íbamos a hacer el en vivo y lo repetí un montón y se decía no puede ser no puede ser no puede ser dije Alex esto es una cosa impresionante porque el movimiento eso es lo que se ve el movimiento es impresionante y bueno ya nada más para que cuando vayan a ver las redes sociales no piensen que van a ver así en primer plano el perro y se para y se convierte en un ser humano y así no 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 se ve súper lejos es como blanco es como blanco sí exactamente ya perdón adelante y bueno pasaron tres meses hasta hace dos semanas o una semana o algo así bueno son las casualidades de la vida me toca pues platicar con una persona que me comenta que realmente eso que vimos era un guardián un guardián un guardián realmente ese guardián se dedica a prácticamente como a espantar a las personas en el momento que ellos están haciendo su brujería o sea pero usted no está haciendo brujería no las personas estas la persona que me tocó platicar ajá a él hace brujería sí él hace brujería en tierra brujería ahí en el cementerio en el cementerio y este es el guardián como el cementerio sí entonces espanta a las personas que van a hacer cosas de brujería sí ok entonces me dice prácticamente en ese momento yo estaba ahí me dice ¿cómo que él estaba ahí? los pasos sí a ver pero realmente le digo no creo le dije yo todavía estoy sacándome la duda y me dije oye ¿y cómo cómo iba vestido o algo así? tal 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 pero ¿pero no vio él en vivo? bueno no me conocí no me conoce ¿ah no te conocía? no me conoce o sea no me conocía hasta ese momento porque realmente a esa persona me la presenta un amigo que a su mamá le están haciendo brujería y realmente tiene reacciones muy feas en las madrugadas entonces pues ese día dio la casualidad que me tocó acompañarlo ok y entonces la verdad para mí fue algo muy raro algo que no me esperaba en ese momento este es un señor es un señor es un brujo es un brujo es un huaypec o nahual es que estoy muy confuso en que es un nahual y un huaypec es lo mismo es lo mismo es la forma de decirle pero huaypec porque se convierte en perro supuestamente que ya empecé a platicar más a fondo con él y que realmente no solo en perro se convierte claro o sea realmente igual otros otros animales pero él dice que se puede convertir en animales y tú te llevas con él me ha tocado platicar no así al 100 pero realmente es buena onda de hecho o sea me dice ese día no quise hacerles daño a ver espérame 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 o sea él él es de ese pueblo donde o es un pueblo o es un cementerio no digas dónde es porque cuidado es un pueblo que está aproximadamente como a una hora y media de aquí de Mérida y él o sea ustedes fueron a ese cementerio ya saben que estaba padre y se fueron hasta allá sí ya lo habían visitado antes de ese cementerio eh habíamos ido a verla ah sí ya ya habíamos visitado el cementerio visitado no habían ido a grabar antes no ya habíamos grabado ajá pero lo que te cuento que me dice que me vio y todo ajá fue de esta vez esta vez o sea te comento esto es de hace tres meses atrás o sea reciente ajá y entonces él te dice yo te vi yo te vi y tú le dices cómo estaba vestido cómo estaba vestido y él o sea realmente no no sabía que tenía un canal porque ya luego mi compañero le dije no si él explora que no sé qué y es que salió el tema ok 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 y él te estaba diciendo yo soy un guardián y te vi y te vi porque en ese momento es que no sé si sea malo o bueno porque me dice yo entierro brujería para poder sacar del problema a las personas que le están haciendo daño ¿habías escuchado alguna veces? jamás ni yo y bueno pero él está ayudando a una señora él está ayudando a la mamá de mi amigo que le hicieron un trabajo de brujería y por eso tú fuiste con tu amigo por la mamá sí y empezaron a platicar y te dijo yo te vi yo te vi y él no sabía completamente que yo grababa videos pero él es el que se convierte en perro es él él te dijo que es él el que se convierte en perro él ya vio el video ya vio el video me dice soy yo me dice es algo difícil de creer te lo juro porque estoy pensando en otra cosa no es que de verdad estaría chido traer un eso me le diste la mente o sea yo lo que quiero es que él venga sí y tú te llevas con él o sea lo conoces digamos ahora sí he parlado una vez de hecho hoy lo vi en la mañana ¿nos puedes ayudar con eso? sí ¿tú crees que quiera venir? es muy cerrado en el sentido de porque de verdad bueno por lo que me comenta mi amigo que es muy real en su trabajo le cubrimos el rostro ah igual eso le cubrimos el rostro no digo su nombre que se invente un nombre sí ¿tú crees que quiera venir? sería platicarle no es de verdad es algo que yo me quedé prácticamente en shock en ese momento yo le dije pues a mi amigo le dije vámonos no sí porque pues ya te platica no sabe nada de ti sí y ahora yo sí me quedé así como que con miedo realmente ¿qué tal si no sé me sigue o piensa que yo estaba haciendo igual algo malo ahí no sé saco muchas conclusiones de mi cabeza que sí me dejan realmente así como que en duda a mí me deja pensando mucho esto mucho 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 por lo que te digo prácticamente igual como que concuerda oye Alex pero ayúdame a traerlo sí ¿sabes por qué estoy tan interesado? porque vi el video por eso estoy tan interesado digo igual y dijo soy yo y todo eso y no es cierto no importa pero lo podemos descubrir platicando con él tú sabes que aquí no voy a llegar así de como grosero ni dejar que haga el ridículo o sea lo que quisiera es conocer estas experiencias de personas que pueden hacerlo ¿me entiendes? sí de hecho fue muy o sea igual te lo digo sí como en el sentido no fue tan así pero lo que me dio a entender es que sí ¿sabes? sí me imagino o sea es es muy cerrado muy cerrado pero muy directo en lo que te quiere decir ¿tiene collares o algo así como santería? sí bueno tiene una santa muerte así grandota grandota aparte trabaja con la santería yoruba ok y un montón de santerías más de hecho ese día me saca un bueno lo voy a llamar muñeco ajá de madera y me dice tócalo pero con la mano izquierda ¿por qué? ajá ¿por qué? para que no cargues nada ah sí cargas con la derecha sí es cierto y entonces lo cargué y te juro sientes la energía y y yo me quedé así como que ¿pero qué era? ¿qué era la cosa de madera? es es como ¿cómo te puedo decir? no es un santo es prácticamente ¿como una persona? como ¿cómo se llaman esos títeres? eh bueno como un títere ajá pero completamente de madera de hecho que si lo tocas realmente se queda así estático es algo muy raro yo nunca lo había visto ajá y me dice él es el que me protege qué pex o sea te lo cuento porque es algo que a mí me impactó mucho hace una semana y es que pues realmente estaba pasando un proceso igual algo difícil tengo muchas ganas de conocerlo sí de verdad o sea sí suena muy bien está impresionante y debe tener millones de anécdotas uff y eso es lo que te conté pues es algo que viví es que por ejemplo me gustaría preguntarle acerca de ese muñeco y muchas cosas más ¿no? sí está bueno ojalá ayúdame Alex por favor sí 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 de verdad de hecho le voy a decir hoy bueno mañana debo a ver a mi amigo ajá y le digo que me pase su número le platico y lo que me diga tengo una pregunta más ¿viste el en vivo de ayer? bueno la gente que está escuchando esto de hace dos o tres semanas que estuvo Christopher y Isaac eh sí ¿no? bueno sí sí lo viste ¿no? sí 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 ayer sí ayer si estábamos hablando en Whatsapp sí 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 bueno ¿cómo ves? estaría bien chido eh es que no sé siquiera Matías venir sobre todo porque él tiene que salir con la máscara o sale sin la máscara eh tiene que salir con la máscara ah bueno o sea ¿te parece? sí pero podemos traerlo es que es muy alto ¿no? es muy alto sí para que se sienta acá y está así como que altote y está de este lado no estaría bien de verdad o sea igual Matías tiene muchas anécdotas pero vi que o sea supe que andaba como medio enfermo ¿no? y ahorita ya está bien ya está recuperándose ya bueno si salimos después de este en vivo ya ya ah va ya salió de hecho mira si quieres este dile que no se coma tacos en la calle tan seguido el cuando cuando vayamos a cuando vayamos me voy a ir de viaje en unos días o sea olviden eso me voy a ir de viaje y bla 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 pero me pongo de acuerdo contigo para que vengan y es que me gustaría mucho conocer como que muchas experiencias pero como ustedes hacen como exploración como en conjunto y por ser parado ¿no? sí 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 como que han cargado diferentes no energías historias historias sí de hecho o sea Matías es es de mi equipo o sea sí prácticamente somos dos pero está padre que de repente puedan tener diferentes puntos de vista sí y he estado yo recolectando algunos clips o videos de otras personas que hacen exploración urbana de México y el mundo bueno como dos o tres videos que me parecieron muy 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 interesantes que siempre he querido como más allá o sea me gustaría más más que nada que los veamos todos en conjunto en el vivo ya es que vemos evidencias y practicamos historias y cosas así con la gente en vivo o sea leyendo comentarios y tal que podamos ver un poco de de la exploración que hacen otras personas y ustedes que se dedican a exploración puedan comentar al respecto ahí mismo si quieren podemos analizar uno o dos videos que ustedes este tengan por ahí de algo que que surge a nuevo que a lo mejor Matías tiene por ahí algo que a lo mejor te les quiera pasar y contemos estas historias y nos centremos mucho en brujería o sea casi siempre me centro en ovnis extraterrestres pero estaría muy chido no hacerlo así ¿cómo ves? no estaría genial y ajá es que ¿qué pasa? imagínate bro o sea si hablamos de brujería igual te encanta cuéntalo no 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 es que lo que hemos encontrado te voy a contar algo rapidísimo cuéntalo tranquilo tú cuéntalo lo más extraño que realmente he encontrado ajá es o sea la foto de una persona pues ya saben todos es como tipo un amarre ¿no? pero ¿cómo que la foto? o sea la das la foto y ya no 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 adentro de un plátano plátano macho ok hay como creo que es sal de mar ajá sal ¿cómo se llaman las que están en bolita? ¿sal de mar? es sal de mar bueno o sea antes de que la vuelan exactamente ajá de grano sal de grano de grano sal de grano exactamente bueno adentro de de eso tenía una carta o sea el plátano estaba en sal de mar o había sal de sal de grano dentro del plátano ajá era un plátano normal ajá adentro del plátano había la sal en grano ajá había una carta en media ajá y la foto de esta persona con todo el nombre ok bueno nosotros lo destapamos porque estaba envuelto en aluminio y un listón rojo ok era un amarre fuertísimo de hecho Matías lo agarra así pelado que mal si o sea sabemos que pero es que Matías es una persona ya viste ¿no? si si está loco es hardcore es hardcore entonces lo agarra lo destapa así a lo a lo macho a lo bestia lo destapa y empezamos a leer en un en vivo tienen ustedes si de hecho está en un en vivo en el canal que grababa anteriormente y sale el nombre de la persona si sale el nombre de la persona y todo yo lo busco en facebook es un nombre es un nombre ok lo busco en facebook y todo le digo oye carnal te acaban de hacer esto y todo porque le mandé evidencias y foto pero nunca me respondió no inventes Alex es que te digo en panteones y no te respondió nunca me respondió de hecho debe salir en solicitudes yo digo pero si claro es que es bien difícil que lo veas chispas pero o sea realmente ese día de hecho quemamos la brujería pero no se quemó ¿te acuerdas como se llama? no me acuerdo muy bien pero espérame el plátano estaba seco o estaba húmedo no estaba amarillo pero bien ¿y qué prendieron? o sea la carta y eso todo completo de hecho llevábamos alcohol y todo en ese tiempo ¿y prendieron la carta y no se prendía? te puedo decir que si se quemó pero tardó ¿te puedo decir algo Alex? o sea de entrada digo con todo respeto Matías no debiera agarrar acabas de contar lo de la mano derecha y la mano izquierda independientemente de si crees o no tú sabes que yo soy muy reacio para las cosas de brujería pero obviamente no voy a tocar algo de brujería si lo veo o con muchísimo cuidado ¿me entiendes? lo haría y dos y estoy seguro que en los comentarios ya lo pusieron y perdón que lo diga sí pero ¿tú sabes cuál es el conflicto que puedes causar si simplemente quemas una una cosa de brujería? te explico íbamos empezando todavía no sabíamos éramos así como que vamos a armar un canal vamos a grabar lo que encontremos lo despedazamos lo quemamos y listo esa mentalidad teníamos claro entonces pues tal vez sí pudimos afectar igual en parte bueno no lo debieron haber hecho exacto yo digo que sí afectamos igual en parte a esta persona no 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 o sea quien lo está afectando es la persona que le está haciendo brujería sí o sea pero en parte o sea no debimos hacerlo o bueno igual y le quitaron la brujería quién sabe bueno hay de dos sopas o sea ahí lo salvamos o realmente sigue sigue con eso porque imagínate si no lo encuentra por eso te preguntaba porque igual y este tú tienes que le mandaste fotos videos sí le mandé fotos de hecho me borraron el facebook donde lo tenía te lo juro pero déjame buscar el en vivo te lo envío sí es que igual el clipcito tapó su nombre o sea no todo su nombre o sea su nombre y apellido igual lo ponemos en el grupo de facebook sublo tú porque es como más privado pero como somos muchos igual alguien conoce a esta persona y le dice brother o sea te están haciendo brujería y de hecho ese día llevábamos invitados así gente del público que nos veía no de verdad eso es algo ten cuidado de verdad no ahorita ya completamente desde lo que me pasó en el orfanato yo prácticamente ya no abro brujería no toco nada que realmente no me incumba sí estuvo fuerte eso estuvo fuerte entonces pues ya ahorita ya aprendí ya como que tomo más maduramente lo que voy a hacer en una exploración ahora podrías hacer cosas más peligrosas digamos exactamente pero con respeto o sea con cuidado más bien con cuidado sí porque pues te digo igual otra historia que te quiero contar así rápido no lo cuentes rápido cuéntalo así bien yo te voy a preguntar detalles porque me interesan esas cosas es muy es muy duro porque pues prácticamente afectó a mi papá en ese en ese entonces ¿ah sí? cuando realmente yo iba a mucho cementerio ajá a mi papá realmente lo lo visitaba una persona prácticamente dice que como de tres metros ¿qué? sí así así como lo escuchas que todas las noches estaba parado junto a él o sea este despertaba y había una persona como de tres metros sí o sea doblado no prácticamente parado así en línea recta solo viéndolo pero él él no veía los ojos prácticamente solo se veía la silueta viéndolo a él y dice que en ese momento se ponía a rezar hasta que se le olvidaba abría los ojos y ya no estaba ¿y luego? pues prácticamente ya pasando el tiempo este le regalaron un sanbenito ajá dice que es buenísimo buenísimo para todo eso y pues gracias a dios ya no volvió a aparecer pero ya luego igual me decía ¿no? porque había personas que yo hablaba pues no sé debes tener igual amigas ¿no? que realmente se dedican igual a eso y todo y pues me daban algunos consejos amigas y familias exacto entonces pues lo mismo empecé a hacer y todo y pues ya empecé a tomar prácticamente todo con respeto porque yo era muy ajá a ver pero sabes es que me impactó mucho lo que dijiste de la mano izquierda a la mano derecha de lo que hizo Matías de agarrarlo así simplemente cuando llegaste hoy aquí antes de que empezáramos a grabar me preguntaste ¿cómo está todo? o sea ya funcionó lo de la limpia y etcétera etcétera ¿te acuerdas? y te dije al rato te platico o sea sí pero al rato te platico no me gusta que pasen esas cosas Alex todo iba bien todo iba absolutamente a la perfección todo era perfecto vino a a grabar Eli que es el capítulo que la gente ya vio el anterior a este ok y este y todo iba muy bien que si los nuevos micrófonos y que que si ahora ya estabas en HD etcétera etcétera todo iba muy bien estuve no hice en vivos los miércoles que estoy haciendo en Instagram y muchas cosas más porque me puse aquí a a conectar a limpiar mira volví a pintar la pared pero el botón o sea muchas cosas me puse me emocioné mucho haciéndolo ya estaba la limpia siento el lugar limpio valga la redundancia mi perro ya está contento de estar en su casa mi perrita rutila hermosa y estoy haciendo todo esto todo todo a la perfección toda a la perfección todo bien y ya me habían dicho tienes que sacar eso que te dejaron es un objeto físico que una persona literalmente dejó aquí yo vi yo vi cuando lo dejó y me dijo es un regalo para ti y lo dejó tengo aquí la gente no lo ve pero hay una una cosa que arriba es un un estante donde hay películas hay regalos de cosas bien aquí tengo un regalo que me dio Isaac aquí tengo otro que me dieron en otro lugar y así tengo como algunas cositas que me han regalado igual allá tengo un gato de la suerte chino o sea algunas cositas que me han regalado y yo las pongo entonces esta persona la puso aquí arriba y después Isabel me dijo Isabel Pino Flores que ya vino aquí y tiene que regresar tienes que regresar disculpenme no le he contestado en Whatsapp pero se lo voy a contestar hoy y me dijo yo le hablé por teléfono le dije oye necesito ayuda y me dijo justo te iba a hablar o sea me leíste la mente y me dijo te pusieron algo y yo dije es que me estoy sintiendo mal están pasando cosas de todo esto que la gente ya sabe la cúspide fue cuando se apagaron las luces en los programas que digo y se apagaron porque se les acabó la batería alas de acá están conectadas a la luz no se les acabó la batería y ya todo iba muy bien hicieron la limpia y tal y me dijo tienes que hacer este proceso para que saques esto no lo toques con la mano así nada más o sea tiene que ser de esta manera así 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 y lo tienes que hacer tú no lo puede hacer otra persona lo tienes que hacer tú ok y no lo hice y cuando vinieron a hacer la limpia yo dije ah por cierto y me dijeron si 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 es eso que está ahí verdad y yo dije si es eso me dijeron este vamos a hacer la limpia y tal y tal y tal y tal al día siguiente cuando tú vengas vas a hacer y le dije ya sé lo de la sal etc ah exactamente porque lo tienes que sacar tú y yo dije va y no lo hice se me olvidó aunque suene tonto se me olvidó el día que iba a venir a grabar Eli estaba yo limpiando porque habían cajas y tengo un cablerío que había dejado y tal o sea es un relajo y empecé dije no no o sea tengo que limpiar un poco y tal empezó a y tal ya ves y empiezo a sacar cajas y cosas y estoy sacando basura en una bolsa así tirando y de repente vi el objeto y dije si ya se hicieron la limpia y todo o sea no tiene nada que ver esto ¿no? y la agarré con la mano derecha lo rompí y lo tiré a la basura y ya al día siguiente viernes o sea se ahora que estamos grabando hace dos días o sea es un día al día siguiente viernes otra vez empezaron a pasar cosas yo yo hablo mucho con Terka me me queda súper bien no la conozco en persona es la moderadora del chat sí y le dije acaba de pasar algo muy raro en mi casa y no sé cómo interpretarlo me dijo ¿qué pasó? mi perrita tiene un un traste donde toma agua y entonces yo pasé estaba muy cansado había hecho muchísimo 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 iba a hacer el en vivo y llegué a mi casa traté de llegar lo más temprano posible en la tarde y dije voy a dormir una hora y después me paro y me preparo todo para el en vivo las evidencias y cositas que ya tenía por ahí pero literalmente compré una computadora solamente para hacer el en vivo la conecté probé los audios probé las cámaras todo funcionó al 100 y me emocioné un montón de hecho me emocioné tanto que hice un en vivo en un canal que tengo que no tiene seguidores hice un en vivo de 3 horas y media todo funcionó a la perfección me pasaba de un lado grababa en un micrófono me pasaba del otro grababa en el otro micrófono movía cámaras probaba luces audios me autoponía evidencias las escuchaba escuchaba en los otros micrófonos perfecto perfecto súper emocionado y entonces cuando me iba a ir a dormir paso y veo el traste de mi perro de mi perrita y tenía muy poca agua tenía como un dedo de agua y yo dije ay no tengo mucho sueño dije no me voy a dormir y cuando me despierte se lo lleno de agua entonces me fui a dormir me despierto a la hora y lo primero fue ir para ponerle agua a mi perrita y cuando voy tenía agua literalmente tenía agua y yo lo vi y lo primero que pensé es esto no puede esto no puede ser no puede ser le mandé un mensaje a Terke le dije acaba de pasar eso y me dijo pero estás seguro y le dije estoy 100% seguro o sea no hay muchas cosas en mi caso como para que no me dé cuenta estoy 100% seguro pero bueno X ¿no? bla 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 vamos a hacer el en vivo empieza a llegar la gente conecto todo no funcionaban los audios faltaba una hora para hacer el en vivo los invitados sentados y yo ahí configurando conectando desconectando reinicié la computadora apagué todo el equipo lo volví a prender lo volví a conectar 20 minutos para el en vivo desconectar todo otra vez lo volví a conectar así 5 minutos para el en vivo dije no puede ser y me salí sentí una sensación espantosa Alex de que no puedes luchar contra algo que no tiene sentido lógico es que es una consola externa no puede ser que no la reconozca simplemente no la reconozca cuando lo había probado un montón de veces equipo totalmente nuevo y dije no puede ser y prendí un cigarro salí a la sala prendí un cigarro porque de verdad faltaban 5 minutos para el en vivo Alex tenía la gente aquí sentada y todo y me quedé en un momento y dije no puede ser no puede ser o sea no sé qué voy a hacer sí como que quedas en shock ¿no? completamente literal estaba en shock no había un sentido lógico de esto y dije no yo puedo más que esto apagué el cigarro me metí y les dije por favor ayúdenme porque faltan ya 4 minutos 3 minutos desconecté todo cerré la computadora agarré esta computadora la que la que no me gusta usar porque se calienta y entonces ya no funciona el en vivo conecté esta computadora no estaba configurada para estos audios ni nada en 3 minutos conecté configure puse las evidencias Lalo esto es así esto es así esto es así va a funcionar tiene que funcionar transmitir y funcionó pero yo dije ok o sea algo algo está malo ahí cuando terminamos el en vivo me dice Christopher ya 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 se acabó el en vivo totalmente ya ya dejamos transmitir tengo que ir al baño me muero de ganas llevaba 3 horas ahí sentado me muero de ganas le dije córrele córrele está cerrada la puerta yo ¿qué? y no podíamos salir Alex te lo juro ve de hecho es lo que te iba a preguntar ¿por qué está así? tuvimos que romper la puerta estábamos encerrados en la habitación Lalo estaba su esposa afuera esperándolo no podía entrar literalmente unos minutos antes de que acabara el en vivo unos minutos antes si ustedes lo pueden revisar es el en vivo número 17 yo de repente no sé si me veo en cámara yo de repente empiezo a voltear a ver hacia atrás hacia atrás hacia atrás de hecho sí es que yo escuché que había alguien dentro de mi casa o en el pasillo y mi perra empezó a ladrar ella no ladra porque está en la parte de atrás no ve la calle o sea la encierro en la parte de atrás para que no ladre y no se meta en el audio y la tenía y empezó a ladrar estando en la parte de atrás del patio de hecho ahí te voy a dar un punto pues estaba moderando estaba viendo igual el en vivo y justamente cuando pasó eso me imagino que bueno no sé si exactamente en ese momento pero en un cambio de cámara escuché que se rían de verdad y yo le dije a terca porque estábamos los dos ahí dije escuchaste y ella puso una carita así como que que fue como de sorprendida exactamente sí ok o sea bueno nos quedamos encerrados tuvimos que romper la puerta para salir y ya que salimos te acuerdas si te había dicho que tenía agua el perro bueno entonces yo lo que hice es que o sea se fueron o sea ya nos quedamos ahí platicando etcétera etcétera yo no les conté obviamente nada de estas cosas porque pues tampoco quiero que se sugestionen se fueron entra mi perrita bla 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 le digo ya vámonos a dormir ve a tomar agua y tal ¿no? o sea como ay y tal ve a tomar agua por favor ¿no? y ya nos acostamos a dormir hoy en la mañana despierto y veo su traste y no tiene agua cero o sea yo primero tenía un dedo luego estaba lleno y luego ya no tiene agua y yo me quedé así y dije es imposible o sea es que esto ya ya rompe la lógica pero no solamente no tenía agua no hay agua en mi casa que es lo que te conté cuando llegaste no hay agua no hay agua en mi casa y yo dije no puede ser en todo esto del en vivo bla 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 esto estamos hablando jueves, viernes despertando sábado hoy es sábado hoy es sábado que estamos grabando jueves es cuando yo destruí la cosa esta la tiré y comenzaron las cosas el viernes fue la cúspide entre todo esto obviamente en el en vivo yo pongo el teléfono en silencio la gente está hablando y tal y tal y tal me mandan mensajes me mandan mensajes me mandan mensajes la persona que dejó el regalo que yo sé que es la persona que está haciendo el trabajo pero otra vez me voy a reproteger así todo va a salir bien la persona que puso el trabajo yo tengo meses sin hablar con esa persona meses el viernes me mandó un mensaje literal te lo juro Alex y yo digo ay no por qué por qué o sea hay muchas personas que de repente me mandan mensajes y pues no contesto porque no tengo tiempo en ese momento de abrir tú sabes que yo vivo corriendo 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 haciendo mil cosas y después como ya tengo tiempo así como que te mando un audio rápido oye discúlpame no te he contestado en 15 días pero te contesto pero esta persona llevo meses sin hablar con esa persona porque sé esto y digo tampoco voy a conflictuar ahí y de repente justo cuando hago eso con la mano y pasa todo esto y digo ay Dios mío voy a ver a mi madre y le conté y me dijo es que está me dice a ver primero le conté el agua y me dijo dijiste gracias de que te pusieron agua y dije no y ella me dijo y te la quitaron sí no sí tienes que dar las gracias eso debe ser otra cosa ¿no? pero todo lo demás me dijo por eso me pareció muy interesante todas las manos porque me dijo ok cuando destruiste esto ¿con qué mano lo hiciste? y dije pues con la derecha ay no así Dios y hoy que vamos a empezar a grabar te dije no 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 espera tengo que prender la vela tengo que poner el agua limpia y todo porque yo ya no quiero que se vaya a repetir esto de verdad es más ¿sabes qué fue lo que pensé Alex? ya no voy a hablar de estos temas solo de extraterrestres de hecho sí lo escuché sí lo escuché ya así de plano pero no uno tiene que ser más fuerte que esto uno tiene que ser más fuerte que esto tengo que aprender así como tú aprendiste tengo que aprender a proteger las cosas a ser más inteligente a pensar que esto no es real y sobresalir de todo esto de verdad de verdad porque es todas las personas que estén escuchando esto y yo se los digo muchas veces ustedes pueden mentalmente no necesitan de otras cosas mentalmente ustedes pueden no puedo ser yo la misma persona que diga ay no están pasando cosas terribles no o sea ya hice eso ya lo destruí con la mano bla 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 hoy se acaba vas a ver hoy se acaba todo eso o sea ayer se acabó se acabó todo va a salir bien vas a ver vas a ver que así va a ser no y así tiene que ser porque realmente como es es un es el chip que tenemos todo positivo pero tú justo ibas a contar algo de brujería verdad era eso prácticamente no me dijiste una mujer mujer ajá eh ah si era la mamá de mi amigo es prácticamente enlazado a todo eso ah ok porque llegamos a ese tema uff a ti te gusta mucho el tema de la brujería verdad es más o menos porque igual respeto respeto pero pues prácticamente todo tema es interesante tengo unas dudas ¿cuál es o sea de tú que has visto estos trabajos que ponen en los cementerios ¿cómo son? descríbelos descríbelos así no voy a poner fotos no voy a poner fotos descríbelos son prácticamente eh cosas que tú puedes ver por ejemplo hay muchas personas que utilizan frutas eh pues artefactos que tengas en tu casa eh de hecho una vez iba con mi esposa ajá eh a un cementerio muy famoso que todo explorador de Mérida ha ido de hecho le llaman el cementerio de la niña y había una brujería ahí de hecho ese día me dijo mi esposa a ver ábrelo que no sé qué porque tenía la curiosidad pero ¿cómo que ábrelo? o sea eh prácticamente lo vimos adentro de un nicho ajá y entonces pues prácticamente se ve la ropa interior de una mujer con su foto amarrada o sea ¿es la foto de una mujer? sí de hecho se ve claro o sea está la panteleta ajá se ve la foto y lo tienen amarrado igual con un listón rojo sí así eso es un trabajo que un hombre le hizo a una mujer sí o una mujer a una mujer eh no un hombre a una mujer y pero ¿por qué tener la pantaleta? pues prácticamente ya investigando un poco más eh es para que prácticamente no no le dé como que ganas de estar con otro hombre amarrarla tenerla sola prácticamente para para él ay no inventes ¿y si lo abriste? no no lo abrí de hecho fue otro explorador y él si lo abrió oh bueno por lo menos los exploradores van limpiándolas se van no de hecho ¿y hay mucho de brujería ahí? muchísimo hay un cementerio aquí en un poblado que es muy famoso eh iba ahí le iba a regar iba a decir el nombre pero ahí está repleto o sea tumba que veas tumba que hay brujería que poca ¿no? o sea tú tienes ahí a tu familiar querido enterrado y va gente a poner calzones este frutas y tontería y media de brujería para mí la verdad es un poco desagradable ¿por qué tiene que ser así? o sea ¿tiene que ser en un cementerio? ¿no puede ser en otro lugar? mayormente es en cementerios pero supongo que igual exactamente es como algo de nigromancia ¿no? es como que la tumba donde lo estás poniendo prácticamente es el alma de la persona que estás cargando es el prácticamente el fantasma es necromancia que te está ayudando prácticamente a estar bueno lo estás obligando con su energía y hay brujerías la neta pero bien brutales de muerte o sea que te ponen hasta clavos y cosas así prácticamente como los vudús si has escuchado o sea si has visto este o sea la neta si está de muerte o sea y tú has visto mucho de eso de muerte no mayormente he visto amarres de amor pero si he visto en otros canales y he visto videos que la neta digo o sea o sea no no es grato ¿no? o sea ¿por qué hacer eso? ¿no? te voy a mostrar ahorita algo que te va a gustar me acordé cuando en una exploración hace poquito creo que estabas en un cementerio también con Matías y pasaron y había un un animal un caballo o algo así que lo habían mutilado ¿no? para sí para para hacer brujería ¿no? sí de hecho es el cementerio de la bruja ahí yo tengo visto a una señora haciendo sus trabajos ¿en serio? ¿la señora? sí la señora de hecho es un video que la neta tiene muchas vistas en el canal primero que empezamos a grabar o sea la vista a lo lejos que estaba ahí ¿qué hacía? pues prácticamente estaba en una casa ajá así y estaba vestida completa de blanco vestido o sea pelo largo y todo ajá empecé a seguir el camino ajá y al momento de verla yo corrí pero a ver espérate ¿estaba una mujer vestida de blanco en una casa? en una casa ¿dentro de su casa? no en esa casa no hay completamente nadie pero bueno te explico rápido a mí me llamó muchísimo la atención ir hacia ese camino porque yo vi prendida una veladora ok así en medio del camino vi prendida la veladora ¿pero estás en un cementerio? sí de hecho es donde encontramos el caballo ok pero en el cementerio ¿cómo hay una casa? o sea es una casa fuera del cementerio sí afuera del cementerio ¿y tú viste una luz? sí empecé a ver la luz y todo porque en ese camino pues mayormente es muy peculiar escuchar ruidos y todo por duendes ok porque pues ya sabes ahí es donde se refugian ellos ajá entonces pues a lo lejos empiezo a grabar y todo y veo o sea ya viendo el video porque ya yo le corté los pedazos y todo para que pues realmente sea más más corto a lo que quería llevarles ¿no? porque eso fue completamente en vivo igual ok y bueno en ese en ese momento en el camino se ve prácticamente cómo se empieza a ir alguien pero yo no lo vi de hecho yo estoy platicando con todo ¿ya viste cómo soy? y me dicen sigue que no sé qué y va ¿ya vi una persona más ahí? eh no estaba completamente solo por eso pero no viste que había una persona más ajá yo no lo vi yo no lo vi de hecho esa vez fue un reto para mí buenas noches ¿quién está ahí? oh vean hay una veladora hay una veladora en medio no sé qué pedo buenas noches no sé qué pedo uy algo se movió ok fue como mi novatada para decir ah eres acto para para explorar a ver aviéntate a ese cementerio yo pues como te platico en el primer este en el primer episodio que grabé contigo yo era una persona muy miedosa ajá entonces pues bueno a ese a ese grado yo empecé a seguir porque la gente me estaba animando anda que no sé qué que holga ah pues bueno voy a ir que no sé qué pero obvio no con esa intensidad claro un poquito con miedo bueno empiezo a ir y y se ve la veladora se ve la veladora y todo ¿en el camino? en el camino en el camino la lámpara que traía era una de mano así completamente ya no ya no tenía las las como tengo ahora ajá y se me traba la lámpara o sea ya no prendía la expansiva sí no se me traba solo queda así como un se puede decir eh una luz pero no expansiva se queda ajá concentrada concentrado al estar afocando llego y empiezo pues prácticamente a decir buenas noches ¿quién está aquí? que no sé qué y al momento de realmente llegar a la casa atrás de la casa veo que sale una señora de blanco así pelo largo y me grita no manches yo lo que hice fue gritar el nombre de mi compañero porque yo no de hecho se ve en el en vivo como ellos se van pero ¿te gritó y corrió hacia ti? sí empezó a perseguirme y yo patitas porque te quiero yo realmente no me quedo aquí empecé a gritar el nombre de mi compañero pero así gritos 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 llega mis compañeros regresamos al lugar la veladora ya no estaba y ya no había ni una persona pero ella estaba haciendo algo de brujería entonces ahí por eso estaba vestida de blanco y está en el video hasta se ve la señora de hecho terminando no no sí y me vas a dejar ponerlo también sí también es un video que la neta pegó pero es que está padre está muy muy fuerte de hecho tiene como medio millón de vistas ay wey wow 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 está bueno está bueno está bueno oye pues lo vamos a revivir para que para ver a la señora bruja que estaba ahí haciendo sus cosas sus cosas es que te digo tengo muchos videos grabados y con evidencia pero hay veces que ya no me acuerdo sí es lo que veo pero te vas a dar la tarea ¿no? de juntar unas cosas dile a Matías para que vengan a un este a un en vivo y la verdad si juntamos la evidencia que tiene Matías y la evidencia que tengo material hay hay material para todo ¿sabes que está bien padre? que los en vivos si dura dos horas dos horas y si dura cinco cinco o sea no pasa nada ¿me entiendes? hasta podemos hacer relevos para que la gente pueda ir al baño y tal está padre está padre está chido y ya este a lo mejor ya nos va a tocar en otro lugar ok porque vamos a cambiar el podcast de lugar y ya puede ser mucho más chido sí no la verdad va a ser impresionante esperen ese en vivo bueno está va a estar buenísimo va a estar buenísimo va a estar muy bueno y saludada a Matías oye claro vamos a hacer una brevísima pausa comercial no es una pausa comercial vamos a hacer una brevísima pausa para que termine la historia de Ingo Suantelate sí me parece órale regresamos a esta brevísima pausa y les tenemos una buena noticia ya hay agua te dije que todo se iba a solucionar sí estamos platicando hicimos una pausa y y ya hay agua ya hay agua no sé no sé esto es raro pero qué bueno qué bueno que hay agua te voy a contar ahora sí el final de hecho muchos seguramente ya lo escucharon yo es una de las historias más increíbles que he escuchado en toda mi vida literalmente es una de las historias más increíbles que he escuchado en toda mi vida con todo el preámbulo de lo que acabamos de contar esto les espero que les sorprenda porque seguramente si ya escucharon esta historia que es muy posible ahora que saben que esta historia le ocurrió a Ingo Suantelate todavía es más impresionante el 22 de mayo de 1984 o sea recuerda que fue en 73 lo de Júpiter luego 79 me parece y luego en el 84 vuelven a llamar a Ingo Suantelate y le dicen va necesitamos que hagas otra otra visión remota o sea hubo un tiempo en el que lo dejaron o sea ya no ya no lo volvieron a llamar sí como que vive tu vida normal por un rato por un rato como que las cosas se calmaban y entonces va a un lugar específicamente donde va a ser esta parte de la visión remota igual con la CIA la pregunta es de principio ¿cómo sabemos esta historia que les voy a contar cómo sabemos que realmente ocurrió? al principio del capítulo les estaba contando de estos documentos desclasificados de la CIA y otras organizaciones del gobierno de los Estados Unidos hay un documento que es muy largo pero lo voy a decir rápidamente es un documento de la CIA desclasificado que es el rdp96 guión 007 88 r00190076 0001 guión 9 lo voy a poner en la descripción tanto en Spotify como en YouTube si ustedes quieren localizarlo buscarlo está entre los documentos desclasificados de la CIA también voy a poner el enlace para que puedan entrar y buscarlo en ese documento no se pone el nombre de la persona que está llevando esta como entrevista hacia la persona que hace visión remota que hoy en día sabemos que esa persona es Ingo Swann ok voy a leer porque es imposible que me pueda aprender todo esto bueno no imposible pero complicado para que sepan de qué trata pero voy a contar algo antes cuando llega Ingo Swann recuerdas que a él le dan unas coordenadas es decir a él le dicen visualiza estas coordenadas estoy en Alaska por así decirlo ¿no? y hay una base y tal y tal y entra a la base y visualiza las cosas que están ahí pero cuando él fue a la luna le dijeron vas a ir a la luna eso fue lo que le dijo a Axel Roth vas a ir a la luna y las coordenadas son estas que él descubre en el viaje en la visión remota que es la cara oculta de la luna específicamente un cráter donde ocurre todo eso que contamos cuando llega yo creo que estaban haciendo una prueba de dos vías porque le dicen vas a hacer una visión remota pero no te vamos a decir a dónde vas a ir en esta visión remota solo te vamos a dar las coordenadas dice perfecto denme las coordenadas no las coordenadas y el lugar al que vas a viajar están dentro de este sobre un sobre cerrado toma pero no lo abras entonces él toma el sobre y solamente por tocarlo hace la parte de la visión remota hay una cuestión que es súper importante te acuerdas cuando no sé si escuchaste en el capítulo con Jorge que estábamos hablando del espacio-tiempo sí, sí por ejemplo hay uno que se llama el proyecto Philadelphia ¿lo has escuchado? más o menos más o sea es común se habla del proyecto Philadelphia tiene que ver con un un este buque que tratan de teletransportar pero lo que hacen es que viajen el tiempo y se teletransporta y cuando regresa las personas quedan como atoradas entre las cosas que tiene el buque un día vamos a contar eso porque es una historia buenísima pero la cuestión era la siguiente que también está descrito en el libro de JJ Benítez Caballo de Troya y tal cuando tú haces un viaje en el tiempo digamos o sea no es como la película de volver al futuro que avanza en el coche y vamos a tal lado y pum y aparece porque nosotros o sea digamos el espacio y el tiempo no se definen por la materia sino que es una misma cosa entonces si tú viajas al pasado por ejemplo vamos a pensar a hace seis meses si nosotros viajamos hace seis meses estamos aquí parados si viajamos hace seis meses entonces de repente al aparecer seis meses atrás estaremos flotando en el espacio porque la tierra hace seis meses estaba en otro punto en el universo ¿cierto? sí ok lo que quiere decir que las coordenadas podrían determinar no solamente el espacio sino también el tiempo dentro de este sobre que Ingo Swann no sabía habían dos cosas un papel con unas coordenadas y una fotografía del planeta Marte la misión era la siguiente que él no sabía repito Ingo Swann no lo sabía era viajar a Marte a unas coordenadas en específico un millón de años atrás en el tiempo por eso eran tan específicas esas coordenadas pero él no lo sabía le dan el sobre y comienza la sesión esa sesión está en la página de la CIA y tú que me escuchas puedes entrar y leer está en inglés pero al igual que un youtuber muy famoso que ya lo hizo se las voy a leer en resumen en español hay dos personas ¿ok? uno que es el el que está entrevistando y el otro es Ingo Swann y el documento dice lo siguiente 22 de mayo hora 10.09 de la mañana que es el momento en el que comienza la visión remota y le dice ahora mismo usando la información que hay en el sobre que yo le he proporcionado enfóquese ojo hay unas coordenadas y la foto del planeta Marte esas coordenadas que le dan es para que se ubique en un espacio en el tiempo ya que se ubique en el espacio en el tiempo le empieza a dar coordenadas para que vaya a ciertos puntos en específico y le dice enfóquese en 40.89 grados norte 9.55 grados oeste Ingo Swann dice quiero decir que parece no lo sé parece algo así tengo una especie de vista oblicua de un una pirámide o una forma piramidal es muy muy alta es algo muy extraño bien es amarillenta como con colores coloreada dice muy bien avanza en el tiempo indicado en el sobre que le proporcioné y describa lo que está sucediendo estoy siguiendo nubes muy fuertes como una tormenta de polvo hay un problema geológico parece ser como algo dame un minuto tengo que solucionar esto es muy raro simplemente informe sus percepciones en bruto en este momento no deje de hablar todavía es temprano en la sesión estoy mirando después del efecto de un problema geológico mayor o sea ocurrió algo y él está viendo como que los efectos de algo muy fuerte que ocurrió dice bien volvamos a la época anterior al problema geológico dice uff diferencia total es no lo sé dice es como montañas de tierra aparecen y luego desaparecen grandes superficies planas suaves ángulos paredes son realmente grandes sabes son como megalíticas bien en ese periodo de tiempo ahora antes de esta actividad geológica mira a su alrededor dentro y alrededor de esta área y vea si puede encontrar algún indicio de actividad estoy viendo una sombra de una persona muy alta delgada pero es solo una sombra es como si estuviera ahí y ya no está como que ya no están más ahí regresa al periodo de tiempo donde están es como si recibiera mucha estática se entrecorta todo el tiempo está muy fragmentado simplemente informe de los datos sin procesar no intente juntar las cosas solo informe los datos si te fijas lo están como llevando como que algo pasó que incluso el tiempo como que se le mezcla ve una sombra de algo que no está ahí y le dice regresa entonces al tiempo cuando eso sí está ahí y hay estática como que no puede avanzar solo sigo viendo personas muy grandes parecen delgados y altos pero son muy grandes visten algún tipo de ropa extraña bien ahora en este periodo de tiempo quiero moverme de su ubicación física en el espacio a otra ubicación física pero en este periodo de tiempo muevas ahora a 46.45 grados norte 352.22 este muevas en ese momento a ese lugar es el fondo de una caverna no 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 es una caverna es más bien como un cañón estoy mirando hacia arriba hacia los lados de una pared empinada que parece durar para siempre y hay como una estructura tallada en la misma pared del cañón estoy recibiendo estructuras muy grandes no sé complejas grandes secciones de piedra lisa las estructuras tienen interiores y exteriores le preguntan sí son como un laberinto de conejos las esquinas de las habitaciones son realmente enormes yo no siento que estoy parado en uno es realmente enorme la percepción es que el techo es muy alto y las paredes son muy anchas sí eso sería correcto todo correcto dice me gustaría que nos mudáramos a otro lugar cercano de inmediato pasar de este punto en este momento a 45.86 norte 354.1 oeste tienen un parece ser el final de un camino muy grande y hay un marcador que es muy muy grande sigue superponiendo algo como el monumento de Washington como un obelisco como el que está en Egipto y que también está en Washington bien ok a partir de este punto vamos a otro nos movemos a 35.26 norte 213.24 este muévase para allá por favor ahora es como si estuviera en el medio de una enorme cuenca circular de montañas de cordilleras casi todo el camino desiguales montañas irregulares muy muy altas la cuenca es muy grande no puedo ni siquiera percibir la escala algo así realmente grande todo es grande entiendo el problema continúe veo solo una esquina en ángulo recto de algo pero eso es todo no veo nada más bueno vamos a un lugar un poco diferente muy cercano pase del punto en el que se encuentra ahora a este momento 34.6 norte 213.09 este muévase para allá hay un grupo de cuadrículas arriba y abajo están casi al ras del suelo y es como si estuvieran conectadas es algo blanco refleja la luz ¿cuál es su posición de observación al mirar esta cosa que refleja la luz estoy en medio como a un ángulo izquierdo oblicuo el sol el sol está raro mira hacia el suelo ahora y nos vamos a mudar a otro lugar 34.57 norte 212.22 este puedo percibir algo es como un patrón radiante de algún tipo es como como unas carreteras extrañas que se cruzan y que están excavadas en valles ya sabes donde una carretera estuvo por ahí o debajo de un borde cuénteme sobre las formas de estas cosas son como canales reales bien cortados muy profundos es como si el camino se hubiera caído muy bien dice me doy cuenta que has descartado un poco de las cosas y quiero que te mantengas profundo y recuperes tu enfoque es muy difícil todo es muy esporádico me doy cuenta pero lo importante es que mantengas tu enfoque vamos a volvernos a mover nuevamente como un ejercicio nada más es ahora una distancia considerable así que toma tu tiempo y vuelve a profundizar le entrega otras coordenadas es una intersección como un acueducto canales tallados de fondo redondeado como carreteras con puntas muy puntiagudas en el horizonte incluso el horizonte se ve como extraño como si fuera diferente brumoso como si estuviera muy lejos muy muy vago muy bien vamos a otro lugar y le entrega otras coordenadas veo pirámides no puedo decir si son pirámides como las que conozco son diferentes ok y estas pirámides tienen interiores y exteriores si ambas son enormes realmente es muy interesante lo que estoy percibiendo dice ok vamos a seguir adelantando y explorando esto que parece ser interesante para usted hallalo como unas tormentas o algo así dilo de nuevo son como refugios refugios de tormentas son estructuras lo que estás viendo si son estructuras diseñadas para eso para protegerse de tormentas muy bien entra una de estas y encuentra alguna actividad para contarme hay diferentes cámaras pero está todo despojado de cualquier tipo de mobiliar o cualquier cosa es como un lugar estrictamente funcional para dormir dice no dormir no es una buena palabra hibernar como hibernar de alguna forma no sé obtengo cosas raras tormentas tormentas salvajes y algo que duerme a través de las tormentas cuéntame sobre lo que duerme durante la tormenta es algo muy alto muy grande son como personas pero delgadas se ven delgadas debido a su altura y se visten como demonios como una seda ligera pero no es un tipo de ropa que fluya es como un corte hecho a la medida acércate a uno de ellos y pídele que te cuente son personas antiguas se están muriendo ya pasó su tiempo o su edad cuéntame de eso son como muy filosóficos al respecto están buscando una manera de sobrevivir y simplemente no pueden parece que no pueden salir parece que no pueden encontrar la salida así que están esperando mientras miran o esperan que algo regrese o que venga con la respuesta que están esperando están evidentemente fue un grupo o un grupo de ellos que fueron a buscar algo un nuevo lugar para vivir es como si estuvieran recibiendo todo tipo de información abrumadora porque hubo mucha corrupción en su entorno está fallando todo muy rápidamente y este grupo se fue a algún lado como un largo camino para encontrar otro lugar para vivir cuál fue la causa de su perturbación atmosférica o del medio ambiente ve una imagen una imagen de demonios es casi una deformación oh dios no es muy difícil es como vea los datos los datos en bruto me sale algo como un globo es como un globo que atraviesa la cola de un cometa o atraviesa un río de algo pero todo es muy cósmico son como imágenes espaciales muy bien antes de dejar este individuo pregúntele si sabe quién es usted y si hay alguna manera de que pueda ayudarlo en su situación actual todo lo que entiendo es que sólo deben esperar no saben quién soy creo que él percibe que yo soy una especie de alucinación o algo así bien cuando los otros se fueron estas personas estaban esperando cómo fue tengo una impresión de es que no sé qué demonios es es como el interior de un bote muy grande paredes redondas y metal brillante ve con ellos en su viaje descubre a dónde van la impresión es de un lugar realmente loco con volcanes y cosas de gas plantas extrañas un lugar muy volátil la diferencia es que parece haber mucha vegetación y en el otro lugar no la había y hay diferentes tipos de tormentas muy bien Ingo es hora de volver con el sonido de mi voz vas a regresar al tiempo presente ahora mismo 22 de mayo de 1984 al sonido de mi voz regresa a la habitación al sonido de mi voz al 22 de mayo de 1984 y entonces Ingo regresó no entendía qué era lo que había pasado abre el sobre descubre la foto de Marte y las coordenadas de hace un millón de años hay una teoría que tiene que ver incluso con una persona de una cultura africana que estudió en Estados Unidos que ellos describen es como un príncipe de esta cultura africana ellos describen que el ser humano no es terrestre en este libro que se llama volviendo al hogar rojo o a la casa roja dependiendo de la traducción volviendo al hogar rojo ellos hablan de que nosotros en algún momento fuimos marcianos crecimos en tecnología corrupción y guerras y entonces hubo una guerra nuclear en esa guerra nuclear destruyeron el planeta y entonces empezaron a haber tormentas gigantescas y todo se volvió como un desierto se perdió el agua se volvió inhabitable las plantas murieron los animales murieron y los hombres que quedaron vivos hombres de ciencia empezaron a hacer todo lo posible para poder salvar ese planeta y se dieron cuenta de que era imposible entonces crearon una nave espacial donde subieron a un grupo de personas muy jóvenes científicos y los mandaron a un planeta cercano volátil con volcanes pero con vida con agua con vegetales los mandaron a ese nuevo planeta el planeta tierra la misión era terraformarlo para poder vivir ahí y después construir tecnología y regresar por los que quedaron vivos en Marte pero nunca regresaron no pudieron esos seres crearon y definieron lo que somos hoy nosotros los seres humanos los terrestres es una teoría es un libro ¿ok? regreso al hogar rojo y hay muchas teorías al respecto de muchas personas que hablan de esto hay muchas teorías por ejemplo que la menstruación de la mujer no coincide con el planeta tierra pero sí con el planeta Marte que nuestro ciclo de sueño no coincide con el planeta tierra pero sí con el planeta Marte que nuestro diseño biológico tenemos problemas de espalda por la gravedad del planeta tierra y no nos ocurriría en el planeta Marte la cuestión es esta él regresó un millón de años en el tiempo al planeta Marte poco a poco lo fueron llevando hasta un punto donde encontraron una pirámide donde habían seres que estaban hibernando y la conciencia de Ingo Swann se comunica con uno de ellos y le saca información y le pregunta ¿este ser sabe quién eres tú? y le dice no él piensa que yo soy una alucinación pero esto ocurre hace un millón de años ¿me entiendes? sí hace un millón de años en Marte y él está el 22 de mayo de 1964 en la tierra vuelve a lo mismo es como si el espacio y el tiempo fueran una sola cosa y entonces se puede viajar al pasado y evidentemente al futuro aunque sea con la conciencia pero hay una pregunta bien importante que yo creo que tú la vas a tener la pregunta yo no tengo la respuesta ¿de esta experiencia última de Ingo Swann te surge alguna duda algo que no te cuadre algo que te intrigue pues realmente ¿por qué Axel Roth? ajá o sea aquí ya no era Axel Roth era otra persona o no sabemos por qué no dice el nombre pero ajá eso sí digamos Axel Roth ¿por qué sabía tanto? o sea de todo lo que las preguntas que le hacía y todo lo que preguntaba ¿por qué él sabía? exacto o sea ¿por qué utilizar a Ingo a Ingo para algo para saber algo que ya sabe ¿no? exacto o sea tenían las coordenadas específicas para buscar algo a un ser vivo y sacarle la información de qué fue lo que pasó en Marte ¿por qué? ¿por qué se destruyó? ¿qué pasó? pero ¿cómo puede saber un oficial del gobierno de los Estados Unidos lo que pasó en Marte hace un millón de años? exacto esa es la pregunta importante no si Ingo Swann efectivamente pudo viajar porque esto está en un documento de la CIA lo importante no son las respuestas de Ingo son súper importantes lo importante son las preguntas del oficial ¿cómo sabía el oficial? lo que ocurrió en Marte hace un millón de años ¿cómo tenían la localización de ciertas cosas en específico? ¿cómo sabían dónde estaba esa pirámide? ¿dónde estaba esa gente? ¿cómo lo sabían? pasó hace un millón de años ¿cómo lo sabían? es ese punto donde más allá de si tú crees en estas historias o no que hay un documento oficial de la CIA ¿ok? hay un documento oficial de la CIA de lo que acabo de narrar ¿cómo sabía? por eso es que yo creo que este gobierno oculto sabe tantas cosas tantísimas cosas y sin embargo en todo ese conocimiento que de alguna forma visualizaron lo que pasó en Marte hace un millón de años no pueden hacer esa entrevista si una persona con un don especial que lo engañaron para llevarlo hasta ese punto y quizá todo lo que pasó antes de la mujer alienígena el contarle que los quieren acabar y tal quizá no es cierto quizá solamente lo controlaron para llevarlo hasta ese punto para poder obtener información de un extraterrestre que vivió hace un millón de años en Marte justamente como dijo una alucinación como una alucinación él era una alucinación de este ser ¿cuántas veces nosotros hemos tenido una alucinación en un semisueño de un ser como tu papá que despierta y lo está observando ese ser que lo observa ¿es de esta tierra? ¿es de otro planeta? ¿es de otra dimensión? ¿es de este tiempo? son demasiadas preguntas son demasiadas preguntas es lo que te digo hay veces que podemos decir por ejemplo lo que veía mi papá era de otra dimensión puede ser puede ser o igual puede ser otra cosa de otro tiempo de otro tiempo de otro planeta de algo que ni siquiera tenemos palabras para describir quizás exacto si por eso es cuando realmente doy algún punto de vista trato de dejar abierta la respuesta porque igual tanto yo tengo una opinión también como tú tienes tu opinión y todas las personas como la fotografía de este ser que aparece en un club nocturno parece un alien parece un ser gris extraterrestre de los altos de los grises altos eso es lo que parece puede ser o quien sabe que quien sabe o sea quien sabe que locura puede ser incluso lo que él describe lo que observa como que él ya está percibiendo que no está en la tierra que es demasiado raro por eso como que se pierde pero incluso el oficial sabía que había un evento que había ocurrido porque le decían no te pierdas y lo va ayudando lo va llevando es muy extraño pero es muy interesante también lo más importante ustedes que están escuchando esto tú que acabas de escuchar esta historia que quizás ya conocías con todas las bases de lo que contó Alex que puede ocurrir en un lugar como Mérida y Yucatán en un club nocturno como lo que le pasaba a su papá como las cosas que vivió en Goswán realmente sabemos muy poco de la realidad de estos fenómenos y quizás este gobierno oculto sabe mucho más la ciudad por supuesto sabe mucho más esto tiene muchísimos años ustedes que están escuchando esto ¿qué piensan? ¿cuál es su teoría? ¿qué respuesta le darían a este hecho tan increíble y real? y ahora sí Alex te agradezco muchísimo estoy como como erizado es que me encanta tenía muchas ganas ya de contar esta historia y me da mucho gusto que hayas sido tú el que hayas estado aquí hermano la verdad brutal muy buenísima o sea son despertó en mí mucho interés en realmente saber más del tema aunque a resumidas cuentas o no sé si fue resumido o fue completa pero resumido de 10 yo les voy a recomendar que busquen los libros de Ingo Swann si no me equivoco tiene 2 o 3 2 o 3 libros los voy a dejar en los comentarios el nombre de los libros para que si quieren los compren los lean por supuesto los compren los lean deben de estar en cualquier tienda porque repito es una persona famosa y también hay una película que está inspirada en muchas de estas cosas que se llama El hombre que observaba cabras que es de Hollywood o sea es una buena película si no me equivoco es con George Clooney puede ser que me equivoqué pero me parece que es con George Clooney el hombre que observaba cabras el hombre que miraba fijamente cabras o algo así pero lo van a encontrar la van a encontrar yo sé que la van a encontrar y de todos modos también seguramente ya apareció el póster o se las dejo en los comentarios también en la descripción del video perdón wow nos vemos para el en vivo Alex si claro que si muchas gracias nos repites nos repites por favor tus redes sociales ok me pueden encontrar en YouTube como Alex Mayers en Instagram y en Facebook Alex Mayers y en TikTok y en TikTok que está subiendo bien fuerte ahí ¿verdad? si ahí igual ando subiendo evidencia de todo lo que pasa cada noche que salgo a explorar perfecto de todos modos ya sabes en la descripción vamos a dejar todas las redes redes sociales de Alex Mayers no sé qué me pasa hoy estoy así de nada es que creo que si estaba emocionado lo que contamos y todo y la historia igual es brutal espero que les haya gustado muchísimo este capítulo muchas gracias nos vemos próximamente en el en vivo con Matías y tú sabes que esta es tu casa puedes regresar cuando quieras gracias hermano cada vez que tengas historias nos las traes y aquí las vamos a disfrutar muchísimo claro que sí y no se olviden cada noche tenemos exploración urbana con nueva calidad que pues para los que me siguen sí igual ya estoy en HD para que vayan y disfruten cada exploración sí a mí me encanta ahí me van a encontrar de repente en los comentarios no me quedo dormido porque a veces tú sabes que me voy a estar muy tempranito pero trato de estar ahí y eso es muy bueno es muy bueno lunes, miércoles viernes y sábado lunes, miércoles, viernes y sábado inscríbanse y le ponen por ahí este y tal y tal y tal y tal hashtag y tal y tal y tal y tal ahí sabemos que bueno viene de podcast paranormal ya tenemos un montón de hashtags ahora sí yo les les recomiendo que pasen por favor a visitar la página solamente para que sepan en donde pueden escuchar o ver el podcast paranormal que es paranormal.fepo.mx por favor por favor esto es muy importante muy muy importante si ustedes mandaron un correo electrónico antes de mayo enero, febrero, marzo o abril a podcast paranormal paranormal arroba fepo.mx si mandaron un correo electrónico con evidencia con historias por favor vayan a su bandeja de salida encuentren el correo y denle reenviar hubo un tema de todas estas cosas que estuvieron pasando y también se borró una gran cantidad de los correos electrónicos ya he estado recuperando algunos pero se borraron yo calculo que el 90% así que les pido por favor manden este otra vez reenvíenlo y ya muchísimas gracias yo soy su amigo Fepo y nos despedimos ya saben que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar chao chau chau